hola vamos a continuar con anime polleces 3 y nada estaba viendo a ver que no tenemos dinero no tenemos nada y la única opción que teníamos podíamos subir estadísticas pero la única opción que tenemos realmente es quedar con motatsu porque ya digo somos pobres no puedo gastarme esas pelas cuando tengamos que tratar todos hay que fusionar y esas cosas además que ni siquiera voy a poder pero bueno ojalá pudiera trabajar en el chagal otros días diferentes mutazo oye habrá un programa de ordenador nuevo no sé si lo miramos o no y si hoy vamos a ir a tartarus también debería quedar con la pitonisa que me cuentas dime que va a ser absolutamente nada no porque me sale como que tienes algo nuevo si no tienes nada nuevo perdido en mi habitación y la tradivina no dio con él pero cuando le pregunté a mamá me dijo dónde estaba la primera no podía creer lo que había en mis ojos parecía un sueño es increíble unas cuantas cosas que me gustaría averiguar quizá debería preguntarle todo muy interesante puedes decirme dónde conseguir dinero y no no quiero pagarte a ti precisamente para conseguir enemigos raros pero tal vez debería porque nunca lo hago tú podría subir de nivel pero creo que no vas a hacerlo pero aún así como no tengo tu persona tampoco es que tengo más la única forma que tengo que quedar no creo que el vínculo se fortalezca pero me da igual es una persona de lo más peculiar pero no tengo más remedio quedo contigo por obligación compromiso social está en esta vida te hace falta una sonrisa porque no haces como yo y sonríe enseñando esas perlas que tienes sino el protagonista este creo que no es mucho de mi vínculo como dos o se estrecha y la relación se fortalecerá pronto por lo menos aunque es una pequeña pérdida de tiempo pero es que tampoco podemos hacer literalmente nada en si ya puedo pagarle a tan acá para poder quedar con él por las noches si suena un poco raro dicho así pero es literalmente la realidad tenemos que pagar para poder salir por las noches con tan acá hoy es el último día del entrenamiento especial más conocido como perder medio verano hemos entrenado todo el día para prepararnos para la competición de mañana sí mejor que el otro que no se mueve míralo ahí parado me pregunto qué ocurre estos días si no haces el vínculo del deporte o te obligan a iniciarlo porque en el principio del juego te obligaban a hacer unas cuantas cosas de deberías hablar con éste anda vuelto he oído que mañana estarás en esa competición haz todo lo posible para ganar aunque hay un tipo hayase que dicen que aplasta la competencia ten cuidado con él es 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 una competición de correr no me enfrento literalmente a él yo conozco ese nombre es muy famoso colega salen revistas de deportes qué sentido tiene enfrentarse a tíos así sólo conseguirás acabar hecho polvo o pronto habrá una llena así que puedes tomarte como entrenamiento o algo así o lo más importante es un vínculo en el futuro así que hay que hacerlo yo creo que hace es mejor tomarlo negro no crees puede ser o te gusta de otra manera a mí me da igual me gusta negro le echo leche y azúcar pero este prefiero mezcla vienesa no soy de café que mierdas es la mezcla vienesa yo le echo leche y azúcar en serio bueno supongo que no está mal no intentes yo no me gusta negro para hacerte el mayor hoy es un calor al basador llevamos días a más de 30 grados cuidado 30 30 gradados es calor pero aquí hace más no olvide llevar suficiente agua y guardar energías volvemos al estudio 40 grados a las sombras quería ver yo la apatía se ha cobrado más víctimas de insolaciones y no se ve encontrado a tiempo podrían haber muerto tengan cuidado tú quieres ver la tele y creo que contigo no he terminado de ver la tele o sea que eso es una opción que podríamos hacer tú sigues siendo un robot mi persona puede compararse con un escudo y una alabarda no soy no sólo según el combate sino que puedo adquirir distintas habilidades de apoyo ser una valiosa alidad en la vanguardia de la batalla bueno eso ya lo veremos hoy tendremos que decidir a quién llamamos y a quién no así que juega bien tus cartas y a lo mejor recuerda la sombra del otro día no recuerdo lo que hicimos ayer estoy hablando de estoy hablando del que derrotó corocito ya así sí en fin por algún motivo me ha recordado algo que dijo kirillo no sabe que las sombras corrientes no suelen aparecer fuera de la torre tártaro pero algunas fuera del común sí imagino que ya aparecían cuando sólo estaba kirillo y sanada para enfrentarse a ellas ok y a dónde querías llegar con todo eso pues nada esta noche podemos quedar con no sé si terminamos de leer con mitsuru luego lo comprobamos o mitsuru o cuidar de las plantas o con junpei o ver la tele con aquí jico con mitsuru vimos el café pero no sé si terminamos de leer y lo mismo hicimos la cocina con aquí jico pero no hicimos la televisión entera así que cualquiera de las opciones creo que están bien y si no ya me lo dirán así que en decir igualmente mientras en el móvil nada no a la meta se sube ahora y lo mensajeado no tengo dinero la mezcla bien esa es parecido a un cappuccino un poco vale ya digo no solamente tomó café muy de vez en cuando pues cuando tengo sueño y es como no debería dormirme pero ya el café me da un poco igual mitsuru alguien más 1 2 y 3 no sé cuánto retardo habrá pero no mucho en el chat y si es un doble sentido nadie nadie a la una nadie a las dos vamos a quedar con mitsuru siempre que no esté su vida tu testo no lo hicimos ya no si no estás ocupado te importaría acompañarme polleces lo cierto es que querría escuchar tu opinión de este libro pues es cuadrado y tiene páginas dentro hasta ahí mejora la inteligencia y es el tercer nivel no sabía si habíamos hecho uno o dos pues vale como tú puedas me va bien qué te parece pues vamos de acuerdo voy a por ese libro el libro rata el ascenso al poder de una mujer parece que llevo una vida turbulenta marcada por la astucia y la política interna al aprender sobre cositas he mejorado la cosa esa de pensar ahora no lo suficiente me encanta y ya ni disimulas hemos leído el libro este solamente porque tiene símil contigo porque claramente yo soy el líder y todo el mundo lo sabe que yo soy definitivamente el líder no sé qué ha dicho solamente estaba pensando en mi cabeza nana 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 probablemente solo tienes que intentarlo todos encontramos nuestra propia felicidad soy demasiado lista y buena en todo para ser feliz sí calla no veo por qué no calla y empieza a preguntarme cómo se come una hamburguesa esas son las opciones interesantes misura parece satisfecha con la lectura y segunda habilidad por lo tanto en realidad simplemente mejora la habilidad que ya había conseguido aumenta mucho la probabilidad de críticos enemigos con estados alterados cuando está misura en combate el juego dice marín carín no congelación congelación va a ser la clave de esto pero bueno espera de quién estamos hablando ahora no lo gafes no lo gafes no lo gafes exageras tienes buen ojo ya lo tenías que agafar ahora nada más que por tu culpa va a ser ya sabes nada que es lo peor que puede pasar no has conseguido el nivel 3 ahora mismo ya no puedo volver a leer contigo nunca así es como funcionan las relaciones sociales he conseguido todo lo que quería de ti hasta nunca hoy es la cosa de correr vamos a correr veo que voy a correr de la misma forma que el compañero este que el chandalman prefiero mirar para nada totalmente estoy un poco nervioso acuérdate de animarme y por animarme quiero decir fochis que digo fochis que digo que nivel teníamos contigo siquiera tenemos que ponernos a ello y y y y y mereció la pena perder una semana y pico o más entrenando para el atletismo bueno da igual es el pez bueno oye un momento que cabrones maldito atletismo que por otra parte me han salvado ligeramente gracias por el prime lobo es domingo y no estamos viendo a tanaka por una parte no paso la vergüenza de no poder permitirme comprarle allí pero por otra parte hay que ver a tanaka y hayase sobre todo hayase desde el otro desde el otro ángulo de cama de cámara parecía que las gradas eran más grandes son cuatro bueno no son cuatro personas pero vamos más pequeños de lo que esperaba y no sé lo habían puesto como que era tan con tanta cosa él con la competición esta es que es un vínculo social he estado entrenando en contra de mi voluntad no he sido lo suficientemente rápido sí es raro pero claro no me importa vía no me importaría por qué si te me estás declarando no tiene traumas pero tiene tantos traumas este la verdad es que de esos de los vínculos sociales es uno de los menos traumáticos lo siento pero sólo hay espacio para un chandal man en esta relación no hay 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 eso ya lo he gastado todo mira el robot quiere tragar las plantas mientras tanto gartones todo eso está guay pero ha llegado el momento de la batalla definitiva y perdernos una opción prepárate para no mañana aunque rima prepárate para la acción mañana que secuestran a gente hasta entonces nada me he enterado de que has terminado la competición polleces tienes que estar cansado eh quizás sea mejor que no vayamos a la tartaro dejar de llamarla así es raro voy a descansar un rato ok en el próximo episodio ah claro si es domingo tío de verdad me han hecho perderme a tanaka en el próximo episodio de finish ranger federman r episodio 24 desfile de robots gigantes ícaro garuda fusión vamos con noticias de hoy más víctimas de la paleta han sucumbido por el calor y todo eso en la buena por quedar en lo más alto del club que acabas de fundar igual ojalá pudiéramos enfrentarnos a las sombras de luna llena mientras estás tan a tope ¿el club de qué? ¿que yo he hecho qué? compagina las obligaciones académicas con las combates no es moco de pavo y aún así si sigues cumpliendo buen trabajo dame algún otro regalo o comienza tu puñetero vínculo social mamona que la tuya comienza muy tarde cuando teníamos que hacer esto el día 27 bueno es saberlo y un país debería apuntarse a un club o algo se pasa el día con cara de aburrimiento se lo pasaría muy bien un equipo deportivo como siempre tiene tanta energía si es verdad no decía que jugaba al béisbol pues podemos quedar con el robot porque lo de mutatsu no me corre tanta prisa y sigo sin tener a su persona y todo el rollo aparte está disponible muy a menudo pues nada robot vamos a regar las plantas ¿tienes alguna función de regadera en la cosa esa? me gustaría que nos encargáramos del huerto de la azotea anime seguro que las plantas aguardan nuestros cuidados continuos la cosecha será mejor si hacemos cosicas pues vamos he entendido iré a la azotea de la forma más eficiente posible no tiene huevos no tiene huevos matémosla déjala no me la acerques es es una larva de mariquita es más que inofensiva aún no es ni una mariquita todavía cómete la mariquita cómete la 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 a mí no me la acerques si es una larva no se va a mover de todas maneras a lo mejor es que no dijo larva nada igual he regado las plantas con el robot las hemos cuidado con tanto mismo que darán buen fruto pues vale y creo que por fin podemos ir a tartarus pero antes ah no esto es vale aparte creo que debería tocar nuevo bloque de tartarus ya creo que si no debería ir a la pitonisa continuo las vacaciones de verano estaba abierta por las mañanas no no puedo ah da igual si de todas formas a tartarus vamos por las noches en que estoy pensando bueno pues ah literalmente podríamos estas vacaciones también utilizar el ordenador a diario ya que son vacaciones para jugar al mmo pero como lo terminamos justo el último día pues nada y mientras tanto sigue cayendo lo de dios joder está lloviendo y interesantemente a ver robot algo que debería saber acerca de mi persona parece que es especialista en aguantar golpes los ataques básicos no me harán nada en otras palabras soy un tipo duro bien por ti refrescos a es verdad veamos que echan en la tele hoy en estoy de vacas conoceremos una playa famosísima habéis pensado cinco minutos en el nombre quizá ya sepan de cual hablamos el sur de miami en los estados unidos veamos que nos cuentan hola y bienvenidos a miami en esta época está lleno de turistas eso es todo lo que nos cuentan vamos con noticias de hoy sui chini mura alumno de su toque coca ni ya oso impronunciable de 51 años ama de casa de minato han desaparecido hace unas horas o sea que el deportista ese desapareció está en tartarus la policía busca pistas de solicitar la colaboración ciudadana que habrá posibilidad que se hayan entrado en tartarus deberíamos hacer cosas la aparición del pasado no fue tan bien porque el comportamiento del enemigo era imprevisible bueno estoy haciendo algunos entrenamientos y ejercicio de visualización para asegurarme de que no vuelva a ocurrir ha de todo lo que pueda por ayudaros Kumpay está muy animado verdad tal vez sea porque no quiere perder contra Kormaro pero bueno entiendo de sobra como se siente oye donde está el perro a mi tampoco hace gracia me hace gracia que un perro que apare toda la gloria si va a ser a torre tartarus me apunto y quiero darlo todo no ha vuelto Kormaro todavía verdad a mierda seguro que se une después de que vayamos podían haberme dejado ir con el perro ya a tartarus no vale creo que te gustaría saber que Kormaro está mejorando me alegro pero cuando puede unirse si puede que sea pequeño pero es un luchador haríamos bien tomar ejemplo esta alerta en todos en nuestros propios cometidos pero cuando se une no ojo oye y Junpei habéis hablado de Junpei pero ya que no veo a Junpei ah refrescos el perro estará en cuidado ya pero que se recupere rápido que lo llevemos a pelearse contra más sombras que casi lo matan que es lo peor que puede pasar quiero usar a mi perro pensaba que hoy tendríamos entonces dos decisiones nuevas porque tendríamos que elegir entre llevar al robot o al perro en tartarus y tendríamos más gente para alternar el grupo pero no solamente el robot también quería perro pero bueno lo primero y más importante refrescos y hablar con gente aleatoria todo el mundo cree que las historias de fantasmas y la apatía son horribles pero a mi me dan envidia los ricos son más ricos y los pobres más pobres a los trabajadores nos pueden trabajar a estajo hasta que nos marchitemos si te vas a marchitar y palmarla de todos modos la apatía parece mejor opción algún día traes un trabajo como el mío y llegarás a la misma conclusión sabes que creo que no pero vale y como siempre miremos aunque inútilmente los programas el bloque de tartarus va a estar centrado en el robot eso es verdad deberíamos llevarlo en el primer grupo ahora que son vacaciones de verano llevan muchos jóvenes a medianoche la gente sigue hablando sobre esa web de venganza pero acaso es tan conocida por aquí pues mira no sé pero yo ya tengo lo que había venido aquí a buscar así que luego me lo cuentas vale con que podemos hacer hoy entonces maiko quiere quedar no sé si tengo su persona puede que sí porque no quiere subir de nivel de hecho creo que es mi única opción hoy es lunes así que no están ni siquiera los abuelos y no se y no está que raro no está el vínculo social que está aquí el chef este a lo mejor pensaba que lo podíamos empezar hoy o algo pensaba que estaba disponible todos los días justo hoy no ah hola yunpei venga no podemos dejar que kolomaru nos gane vamos a tortartaro esta noche vamos no te preocupes esta noche vamos pero quería ir con tart con el perro que pinta tan rata en aquellos no el que está cerca del club estudia en el geokan parecían vagos y faltos de sangre están ocazaneando a son mujeres da igual porque está de vacaciones pensaba que era el abuelo que siempre me habla por aquí una mujer de barrio tiene una hija que va al geokan pero es energética y dulce nada que ver con esos chicos lo has visto mira ese chico de allí acaba de escupir el chicle a la fuente que ascazo como se le ocurre tampoco bebes de esta fuente o sea que tú no escupas a veces aquella chica que me estás echando me pierde la vida la pista no sé por qué pero me pongo nervioso cuando ocurre un segundo también estoy sesionado con ella a vale están empezando a cambiar las tornas sois vosotros dos no sabía que había sido de vosotros luego continuaremos con vuestra lo que quiera ser que sea pitonisa ya pero solamente puede ir por la noche así que en otras palabras te voy a quedar con la chiquilla ala no sé por qué no está el gorderas extra extra la origen de los incidentes es el dios de la maldición del santuario pues no podrías no estar muy equivocada es que es una tontería verdad para nada para nada cosas más raras se habrán visto no hace falta que me mientas para intentar animarme no 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 que a lo mejor es verdad que no sabes cómo funciona tú esto siempre hay algún dios liando la parda ya no porque sea un juego de persona nada más que por el hecho de ser un rpg japonés lo puedes asumir también perfectamente pero bueno vale chiquilla no le cuentes a nadie que quedamos y esas cosas a espérate un momento que es que encima ahora hoy es tu día libre no hoy es mi verano libre hoy tengo clases particulares pero paso de ir quieres jugar conmigo sí pero teníamos que jugar al escondite con tus padres si no recuerdo mal verdad vamos oye o no ponía que iba a subir pensaba que ponía que iba a subir me he confundido bueno da igual el vínculo se estrecha y todo eso la relación se fortalecerá pronto pensaba que ponía que iba a subir bueno da igual si de todas formas no tenía más opción pero pensaba que iba a subir vale nada entonces todavía no pero pronto hola que tal el día el juego se habrá una llena seguro que aparece algún tipo de sombra ya que ese es el día sí que me parece bien con antelación me encantaría pero dónde está mi perro así no se puede y contigo ya que aparte tenemos que ir a tartarus hoy de verdad así que vamos para allá lo siento y un pey otro día que tienes excusa para no tener que leer vamos todo el mundo puede ir verdad sí bien pues vamos lo he vuelto lo he vuelto a hacer lo siento robot no me hables luego te split luego te luego 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 no protagonista no mires cosas spoilers 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 que no me hables oye que quiero volver a la escena anterior mira no sé lo que me estás diciendo ni lo que te estoy contestando esta vez no pasa retroceder mierda cómo está esto organizado esta es la última partida no sé por la noche vale vale no se ha visto maldita pitonisa que no me avisa cuando tengo que ir anda mira el tío este que te cuentas todavía no te ha dado cuenta que la cosa es no bailar aquí te olvido que el festival de verano empieza enseguida qué mierda no tengo con quién ir en fin ya encontraré a alguien no con esa actitud deja de bailar y quédate paralizado en el sitio así conseguirás alguien que se vaya contigo tú enemigos raros muchos muchos enemigos raros dame los pero ya que tenía esa parte fuertes o raros o la parte de teología es toda exactamente igual y además es muy caro tú dame enemigos raros si es lo mejor los enemigos raros me dan dinero son todo y de experiencia más que los fuertes la mayoría está cheto si esta noche pasa la torre de sombría dinero ok ahora es cuando vamos a la torre y definitivamente es la primera vez y va a haber que farmear no quiero volver a ser tan pobre pero tendré que farmear fuera de cámara obviamente dios no sé cuándo voy a poder pero ea ahora sí esta es la buena la de verdad la otra nunca ocurrió muy interesante no has dicho eso pero me da igual que ganas no te dejes llevar puedes hacerme una tostada puedes transformarte no eres un robot si no puedes transformarte alguna transformación tendrás meh que si que te llevo no te preocupes bueno de todas formas vamos a ir decidiendo ya a quien llevamos a la primera por lo menos sección de tartarus sabemos que todo el mundo va a ser débil al robot o sea que vamos a llevar al robot pero decirme a los otros dos que vamos a llevar al combate robot y quien más cuando ah bueno si por cierto el modo orgía lo han traducido como modo desenfreno ya obviamente ponerle modo orgía en español iba a quedar un poco peor pero bueno no se les perdona tenía que haber seguido siendo modo orgía es más divertido y aparte tenemos carticas la carta que tengo en la mano está reaccionando por cierto el modo orgía no lo vamos a ver apenas porque cada vez que vamos a hacer el ataque súper especial el ataque el modo cheto de 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 aigis la teurgia tiene una desventaja que es cuando usamos el modo orgía ese se cheta pero no la podemos manejar se vuelve como que ataca por su cuenta todo el rato vale y cuando pasan x turnos tiene que descansar tiene que quedarse en reposo un turno no lo vamos a ver porque cuando usemos al modo orgía los enemigos se van a morir y eso va a ser todo el combate generalmente el combate no va a durar tanto yo no he visto nunca más de un turno después del modo orgía no dura suficiente los combates se acaban muy pronto a lo mejor en más dificultad no pero yo creo que realmente vamos a debilidades y eso se han añadido cartas y eso y erofante el nivel de la persona que lleves equipado aumentará en un nivel eso es bueno y los amantes las bonificaciones de vínculo social de las fusiones aumentarán hasta que salga de tartarus esto es bueno también esto es bastante bueno ay mierda me parece que hay una nueva mecánica en este bloque de tartarus por lo tanto la exploración de tartarus se va a hacer más larga hoy a ver cuando terminamos ¿tienes un momento? si puedo decirlo mientras aguardaba tu llegada sentía algo diferente en la tártaro al parecer han aparecido varias puertas extrañas eso es lo que me estaba contando a dónde conducen esas puertas o si presagian algo bueno o malo ni yo misma sabría decírtelo sin embargo creo que tú dispones de los medios para averiguarlo si te arriesgas puede que descubras algo útil esto hay que hacerlo también obligado por lo tanto la exploración de tartarus se ha vuelto más larga ok estupendo confío en vosotros aquellos que se aventuran a lo desconocido y que eligen el riesgo frente a la tranquilidad suelen lograr grandes cosas y por eso tenemos tantos refrescos nos harán falta creo que esos retos facilitan el crecimiento son combates ligeramente más difíciles tu valor te conducirá a la mejor anime espero de tu corazón que sigas así algo extraño está pasando en la torre esta debería investigar las puertas sí eso es todo y vamos a hacer fusiones pero bueno a quién llamamos robot y a quién más mientras ya digo voy a fusionar un momentito porque ahora necesito huecos y anda puedo hacer al jinete pálido sí por qué no aunque me va a costar cuartos pero da igual tú tírale ok no puedo hacerlo vamos a las fusiones normales anda y midras pos midras tú eres mágica vale por ejemplo bufula o kouka podrían venir bien esto mismo arreando soy midras el sol denominado esperanza relucirá sobre ti y ese corazón tuyo que desafía todas las adversidades equipo tías podríamos hacerlo pero nos faltaría una tía hay un robot el vínculo del carro te ha dado cositas jamás quién quiere jamás un rakanda es bueno sabes que es que yo no uso de esto gracias no terán fu tampoco confusión anda la porra no no legión vamos a ver estos los de resistencia un segundo ah creía recordar que había defensa y resistencia como estadísticas pero solamente resistencia qué cosas eh gracias por el prime neo nr eso pero bueno a lo que íbamos tú eres de defensa curiosamente no en algún persona hay defensa y resistencia como estadísticas distintas o siempre ha sido resistencia para todo y me he vuelto yo loco eh maconja no es que sea lo mejor del mundo pero te puedo dar cosas alteradas muchos autos potenciación de hielo y congelación no merece la pena lluvia de flechas es una buena habilidad por ahora y voy a ponerte magaru que no sé si tengo a nadie más con viento completamente aleatorio tus habilidades sol y legión el poder de mis tropas siempre está a tu servicio me parece muy bien uuuh baile sexy no gracias espera va a cambiar rebelión no tío espérate un momento rebelión creo que es una buena habilidad porque da posibilidades de críticos aún así puede salir algo bizarro venga que es lo peor que puede pasar vale ha sido una mierda de cambio ojalá pudiera echar atrás pero no puedo voy a hacer fusiones hasta hasta cuando pueda que el nivel tengo 28 o sea la verdad es que prefiero a reina más a besta magia bastante magia aumentar defensa o sea aumentar ataque y reducir defensa es una buena combinación pero mis compañeros pueden hacer esas habilidades eventualmente prefiero un mejido no en persona 5 la resistencia también pues ya no sé soy reina med que me han cambiado el nombre porque yo creo que antes era reina mar pero vale el poder de la reina de las hadas te pertenecerá si así lo deseas y ya no puedo hacer la otra fusión o sea que con las personas que estoy me quedo y ya lo que salga por ahí arriba iremos cogiendo personillas si hace falta pero sobre todo cuartos para poder hacer fusiones y rellenar compendio y esas cositas hay alguna persona que necesite subir porque tenga el corazón cd y no de entre las que tengo así que potenciación objetivo múltiple no me importaría aprenderlo tú te quedas conmigo ahora vale equipo aquí jico fuera no espero a quemadas mudarse la residencia aunque fuera de forma temporal la verdad es que tengo mis reservas aunque eso ahora no importa distraerse con cosas del exterior mientras estás en la torre tártaro solamente llevar al fracaso vale vamos no tú no bueno depende de ti muy bien tú robot ya que todo el mundo va a ser débil a ti ahora según la data del perfil de amada a estas horas debería estar durmiendo en su habitación vale por lo tanto es imparable que detecte lo que hacemos ahora mismo el comienzo de esta operación es inminente sopesa la opción de llevarme como acompañante vamos tenemos ahora lo que soy capaz oye tienes alguna equipación que te tenga que poner por cierto ya que el enlazo rojo este es genérico vale un segundo persona no estadísticas débil al rayo entendido tiene sentido es un robot tengo algo que te dé resistencia al rayo o evasión contra rayo ni pa dios verdad vamos toma resistencia o algo así obviamente no tengo nada más para ti pues nada eso es todo hagamos tartarus date una nueva señal de una persona que podría ser alguien que se perdió aquí está demasiado lejos como para poder precisar su ubicación exacta es una planta mucho más arriba bueno y avancemos esta zona acaba aquí es un callejón sin salida pero ya veréis poder pasarlo con pruebas vamos aquí está mucho cuidado sigo pensando que podíamos haber subido por lo que viene siendo el pasamanos pero bueno parece que los temblores han cesado ¿estáis todos bien? se ha abierto el camino hacia la escalera podéis seguir avanzando no sabemos lo que nos espera así que ten cuidado de verlo en adelante se debe necesitar una gran cantidad de energía para mover una estructura tan grande aunque aquí no se aplican las leyes de la física hombre la gravedad se está aplicando ahora mismo por ejemplo eso es una ley de la física algunas leyes si se cumplen buen comienzo pero si tenemos un nuevo bloque de pisos y es ligeramente más bonico que el otro porque el otro es extraño y muy carnoso ahora que lo pienso la divina me dijo oro sobre oro y yo dije me parece muy bien y esa fue toda la conversación así que vamos a matar al enemigo ah y ahora tenemos una nueva habilidad mira podemos correr ligeramente distinto y cuando ataco ataco así no porque sigue siendo un robot vaya que sí sí tenían que decir la frase pero bueno este ataque garantiza crítico aunque estén los enemigos de frente o sea que eso está o sea emboscada eso está cheto vale pues os va a afectar viento probablemente y a ti ni puñetera idea pero como no tenemos fuego en el equipo vale no fuego probemos físico a lo mejor pero sigamos haciendo toda la ronda porque hay que descubrir que le afecta al tonto lava del dorado suponía que viento ataque normalito por lo menos le ha le va a afectar el robot pero no le ha afectado especialmente lluvia de flechas que tal golpe veloz es tu primer ataque tienes escena especial es verdad las cosas de robot ataque robot buen fallo analízame esto porfa tenemos que ir a físico pero no hay nada garantizado siempre puedo hacer un mejido oye no es tu turno marín carín no tenemos ninguna habilidad reducir la defensa va a ser útil contra este pavo aunque me gustaría reducir su evasión les gusta mucho esquivar esto esto es lo que yo quería se va a escapar es probable pero a lo mejor como no le hemos pegado mucho a lo mejor aún nos escapa y si tenemos un poquito de suerte y esto le haciera crítico o le pegara los cuatro golpes se debería morir oigan si ves que nivel tienes robot por cierto 27 no está en el nivel del grupo bien eso quiere decir que a lo mejor no farme tanto tanto la última vez ya no estoy por encima del nivel para nada vale el mapa de este bloque de pisos a veces es un poco confuso de leer ya que todos los bloques son cuadrados hey no estoy en posición de crítico o sea de emboscada no vale rayo y posiblemente rayo pues no uff 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 vale que los estados estalteros son muy cansinos a lo mejor lu a lo mejor físico son pisos para el robot le va a afectar a todo el mundo físico porque es lo que hace el robot aún así hay que asegurarse ok el robot es lento robot porque eres tan lento ataque robot míralo a todo el mundo es débil a mí porque soy el nuevo compañero jajajaja me gusta ese dinero pero por otra parte me gustan las cartas que luego nunca utilizo pero me gusta tenerlas las colecciono ataque emboscada yo creo que debe ser daño perforante ya pero quiero ver las los las magias a lo que nos afecta el viento vale vamos auténtica belleza de persona ataque viento ay dios el robot pierde mucha vida porque tiene que atacar físicamente voy a tener que llevarla siempre con yukari para que le cure hablando de esos yukari debería curar más experiencia es más mejor no sé si tengo a naga o no dame experiencia no me importaría subir de nivel tampoco es mucho nada por aquí nada por allá oye el mapa en serio es por el otro lado vale pasando de ese seguramente me intentaré dar un poquito de prisa en la primera exploración de tartarus porque tenemos que llegar a ver esa esa nueva mecánica que nos ha dicho hay puertas raras que van a hacer cosas raras deberías mirarlas y eso así que eso haré pero bueno quedó un poquito hasta esas puertas es algún tipo de máquina me pregunto cómo funcionará no serán ahora las puertas ah no era un diálogo normal vale pensaba que había detectado ya una puerta uff enemigo fuerte tengo fragmentos me sobran los fragmentos cago fragmentos abre todo lo de los fragmentos ahora ya no me importa nada interesante esto tampoco lo habíamos visto qué es eso es otra mecánica nueva pero no sé si podría haber ocurrido ya pero no había ocurrido aún porque generalmente no habría los cofres estos esto solamente ocurre cuando gastas fragmentos crepusculares creo que ha aparecido algo nuevo en esta planta no es nada importante pero te avisaré cuando te acerques bueno lo primero hay dios ha desaparecido el enemigo este tocho bueno da igual pero suelen soltar buenos objetos uuuh mano dorada lo prefiero vale ya conocemos el plan rakunda sucunda y luego ya le pegamos porque si no se escapa ni es malo es daño leve hay algún motivo para utilizar este en lugar de este ok tú hasta que puñetazo me cago en huy podía haber huido perfectamente con el primer turno ahora nunca pero mejor matarle por si acaso bien las bonificaciones de vínculo social de las fusiones aumentan mientras estamos en tartarus maravilloso porque luego tendré que hacer fusiones para adentro pero voy a tener que elegir bien qué cartas cojo y qué cartas no cojo porque sólo tengo cinco cartas para elegir y no todas las cartas son igual de buenas para nada pero esta es buena y dentro de poco tendremos una carta mejor pero bueno revivir a la gente no es mala idea tengo día aún fuera día vale eso era todo el piso ok creo que se ha podido cada bloquear un temblor bueno ahora me explican la mecánica pero esto es nuevo para hacer tartarus todavía más fácil la señal que detecta se mira a la de la entrada y la forma también es parecida sea un portal que lleva a otro sitio mejor me acerco el verde radioactivo me inspira confianza seguro que nada más lo puede haber aquí dentro hay algo diferente en esta planta bueno es un reloj aunque es más grande este reloj no es como el de la primera planta hay un folleto delante del reloj podéis haber renderizado el folleto pero vale en la portada pone manual del gran reloj para quienes buscan obtener un poder mayor con experiencias comunes para activar el gran reloj se necesita una cantidad concreta de fragmentos crepusculares cuando se haga la ofrenda y las manecillas den las 12 se podrá usar el gran reloj entonces el observador deberá tocar el péndulo mientras piensa en el destinatario del poder del reloj último día del mes actividad verificada perdón parece que este documento es de hace 10 años las manecillas del reloj ya están dando las 12 debería ser destrucción se me sale uno de mis compañeros vale si es utilizado fragmentos crepusculares a veces puede ocurrir un reloj puede salir el reloj el gran reloj te da experiencia pero solamente es para los compañeros pero básicamente al personaje en el que pienses sube al nivel del prota básicamente es experiencia gratis por si tienes alguno que no has utilizado casi y quieres que suba al nivel del prota el prota siempre va a ser el que tenga más nivel casi siempre ya que siempre participa así que eso pero ahora lo veremos tiene una pequeña desventaja junpei sube tres niveles merece la pena tírale y yukari va a ser la otra he pensado porque cura y eso ala equipo original tampoco lo vamos a usar mucho pero de vez en cuando cuando salga merece la pena usarlo solamente tiene una desventaja que que cuando lo usamos nos devuelve abajo estáis todos bien os perdí por unos instantes y luego fue como si se hubiese transportado hasta aquí que si tan extraño que crees que significará el reloj parece que podemos usarlo si resulta ser útil lo más inteligente es que podemos hacer es usarlo no tiene pinta de ser peligroso y eso resulta que es bueno para todos intentemos atravesar la entrada si vuelve a abrirse vale de anime siento que estoy a tope de energía quieres que me une al equipo vale una cosa pasa vaya por dios cuéntamelo elisabeth te he estado esperando tienes un momento le has tocado el reloj a que sí las noticias que traigo a raíz de tu última expedición quizá te resulten de interés ahora mismo tus vínculos afectarán de forma beneficiosa la creación de una nueva persona a esto no tiene nada que ver con el reloj entonces ha sido casualidad si quieres aprovechar esta oportunidad visita la habitación terciopelo ok que como que he hecho alguna solicitud aparentemente así mira toma gracias por los ónices de cuál persona estás hablando no me acuerdo de esto eres consciente que va a haber luna llena por eso estoy aquí no sé a qué viene la frase que me ha dicho que puede funcionar una persona nueva no sé mira no sé gracias por invocarme pero me voy ea vamos a continuar lo que pasa es que ahora para que suban los niveles de verdad la gente que que he utilizado el reloj con ellos simplemente me ha avisado que he tenido la bonificación de los amantes que mis fusiones van a ser mejores vale nada pero lo ha dicho como vas a poder hacer una nueva fusión ha sido raro va si quiero que de verdad suba esos niveles tengo que traer a junpei así que voy a sustituir temporalmente a mitzuru para que suba el nivel y cuando cambiemos de bloque ya si eso la volvemos a recuperar o lo que sea pero es que no esperaba no ni me acordaba que el reloj era una mecánica pero bueno el único problemilla es eso que hemos vuelto ligeramente más abajo entonces la parte buena es que como está explorado puedo volver a puedo subir inmediatamente y lo voy a hacer salvo que haya una sombra rara vale estamos en el piso mismo porque no terminamos el piso podemos enfrentarnos a esa sombra que parece fuerte no pero no es una sombra fuerte fuerte simplemente es que a lo mejor no tengo el mejor nivel del mundo no mires que se me ha olvidado correr mierda puede que les afecte el hielo ok no viento ataque robot joder pónetelo robot macho los pisos son todos para mí ah no que es un crítico follero a ver si de verdad es viento o sea hielo tengo alguna persona de hielo claramente verdad oh dios mío solo tengo un buffo que triste pero si que son hielo vale necesito una persona de hielo pero ya hay dios y ahora el protagonista gana teurgias gratis cada vez que hago una emboscada gano teurgia esto es injustísimo el protagonista está descompensadísimo no tengo esta carta así que es la carta siempre y ahora es cuando suben los dos mamarrachos estos por el reloj agilado ya era mes y la otra ni siquiera gana nada a ver corre 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 mmm amantes seguramente fuego pero por si acaso fuego fuego algo no especial para el robot solo increíble increíble tengo a neko shogun me merece la pena que las personas ganan experiencia aunque creo que la única persona que va a ganar experiencia es neko shogun porque creo que no tengo ningún otro de la estrella pero bueno sube de nivel gatico no creo que haya problemas para hacer el primer bloque de piso con los personajes que llevamos luego cuando cuando hagamos el primer jefe o en el caso de que ocurra la otra cosa que puede ocurrir con eso de las puertas raras que ha dicho elisabeth no me acuerdo que ocurría antes pero la primera es obligatoria también podríamos a lo mejor cambiar de equipo en ese momento cuando lo hagamos no veo nada más vamos a para adelante de todas formas dios no quiero hacer muchos combates porque no quiero alargar tampoco tontamente porque voy a tener que farmearlo fuera de cámara así que dios no es un piso es un piso de oro no no es un piso de oro hay un enemigo normal vale pero a veces ocurre existen pisos en los que solamente salen enemigos raros pensaba que era el caso pero no no es el caso me había emocionado pero sí que digo que ups que fallo no deja de esquivarme no sé para qué miro hay hemos perdido el de bajar defensa que me viene bien para las manos pero bueno no va a pasar nada ataque normalito que fallo ataque normalito a tomar por culo por eso no tenía problema como el prota gana más rápido de la turca que los demás la voy a usar un poco más a destajo no te has caído pensaba que esto garantizaba que te caías mierda y yo confiado no tienes ningún ataque físico de verdad pues ataque normalito puedes hacer un crítico tú hazle algo bueno mmm mmm jaja de perra te estaba viendo yo no falles no falles no falles pero aún así el piso dorado me ha salido un par de veces yo creo vale esta es otra buena habilidad las estadísticas de las personas que tengas equipadas aumentan por supuesto que esta es una de las cartas que elijo son estadísticas gratis y son estadísticas permanentes no es solamente para cuando estás aquí a ver cúrame dejarme coger carrerilla que garantice los críticos las emboscadas de todas formas los pisos con todo enemigos dorados suelen ser pisos pequeños tampoco son pisos super grandes le afecta el fuego pasando de gastar si no tiene algún traje hay que es creo que no creo que la anda como está y ya está Creo que a ti tengo ya No quiero coger personas sin querer Para no joderme luego el compendio Coge esto Como el dinero ya no va a ser un problema Dentro de muy poco Porque sí que voy a farmear más dinero En estos pisos ya el dinero que te dan Es bastante razonable No deberíamos volver a tener problemas monetarios Oye Robot, no he mirado tus trajes Pero el uniforme El automando de infiltración es el traje antiguo En el que cambia solamente Ligeramente la bandana Esta que tenemos de S No tiene ningún traje Obviamente los tenemos que conseguir O pagar por ellos En DLC Realmente no cambia nada Creo que no me he saltado nada Igualmente quiero explorar los pisos De todas formas Pero es que estos pisos son bastante palante Algunos son más enrevesados Hay un enemigo poder Es una de las siguientes plantas Vayamos con ojo Pues cuando hagamos el jefe Cambiamos de equipo A ver si puedo recargar mi teurgia Aunque necesito hacer emboscadillas Ataque emboscada por delante Ese ataque está cheto Y luego hay una habilidad mejor En la que puedes hacerlo Tienes que correr menos Para hacer la emboscada Si quiera Tú estás Además es que encima Los enemigos consiguen estados alterados A veces Cuando les hago la emboscada nueva Esto está chetísimo Seguramente le afecte la oscuridad Pero prueba un poco de viento A ver qué pasa Le afecta la magia por lo menos Eso está claro Qué raro que no le afecte el robot Anda mira Si tenemos Tarun de Racunda Y de Kunda aquí Ataque normalito Esperaba que Ha hecho crítico creo Qué mamona follera Son mis pisos Y hago lo que quiera en ellos Claro que sí Pronto dejarán de ser tus pisos Y ya no te creas Tan importante robot Qué afán de protagonismo Tiene todo el mundo Cuando son sus pisos Lluvia de flechas No veo por qué no Está cayendo la de diosescripto Alguna vez he tenido problemas con internet Cuando llueve así Bastantillo Espero que no pase nada Pero no debería haberlo dicho No voy a superfarmear Pero quiero llenar mi teurgia Fuego Hielo Y no se sabe seguramente luz Viento Ok Vale Empecemos Fuego El caso es que del hielo me tengo que encargar yo y de la luz también Y no sé qué persona tengo equipada Bien Tengo la de Bufu Ahora ¿Será hielo? O sea ¿Será luz? ¿O será robot? Lo que le afecta a ese enemigo Solo hay una forma de saberlo Será robot No, 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 no Era luz Es raro que no haya salido la típica escena como sale siempre Esquivar hielo Si es que por ahora Las cartas que me den como son nuevas Las habrá que cogerlas Vamos a ver la zona ¿Quieres que vaya alguien delante a echar un vistazo? Vale Esto suele ocurrir también en los peores momentos Pero sí Creo que no hay nada raro en este piso Pero la primera vez Que vi una de esas Puertas misteriosas Ocurrió esto Y ya veremos por qué es un problema Que ocurra esto cuando hay una puerta Pero le encantan los pisos que tienen puerta misteriosa Que te ocurra este evento Iré yo Tengo experiencia llevando a cabo misión en el solitario Tira para adelante No hay ninguna puerta aquí, ¿verdad? No hemos visto las escaleras Aún podría haber una puerta Espero que no la haya Porque hacer una puerta con tres personas Es peor que con cuatro Es matemática básica Vale El mapa este siempre me confunde ¿Dónde hay un hueco? Ah, que esas escaleras son las de subir para arriba Siempre me pienso que las escaleras estas son Por donde hemos subido No por donde hay que subir El piso está explorado Pensaba Pensaba que no Pensaba que estaba buscando un hueco aquí En alguna de las esquinas A ver si es que me he saltado algún camino No Si está todo visto Me estaba ahí dejando los ojos Digo, si no veo nada Te estaba esperando El camino está despejado Esto es para ti Lo cogí durante el reconocimiento Joder, pues no está mal La verdad es que se ha estado viviendo Así que le ando Sigue siendo una cosa un poco rara de decir Pero Solamente nos hemos separado un minuto Era mucho más arriesgado Cuando podía hacer que todo el mundo Explorara por su cuenta Aún no hemos averiguado ¿Hielo o rayo? Solo tengo una persona de hielo Probemos por probar ¿No hay hielo? Posiblemente rayo Pero idealmente Ah, pensaba que tenía reducir defensa Hubiera sido mejor Es raro que a los Es que abajo les afecte el físico Pero bueno Cuando acer... ¿Tiene más mala precisión A X? Es una cosa increíble Cuéntame sus secretos Era oscuridad Todo este tiempo No voy a gastar Está muertísimo ya Dame experiencia Nunca viene mal Pues nada A seguir Ah, digo Porque está el cofre abierto Porque ha explorado el robot Vale Hagamos Cheto ataque de correr ¿Qué está, Cheto? Físico Luz y hielo Vaya Vaya Mala combinación No te gastes Podría haber hecho el disparo al este Va, da igual Qué tontería Alá, me he pasado ¿Dónde está mi teurgia? Juego Ahí está Gracias Con esto nos enfrentamos al jefe Qué fácil Y no debería estar lejos Ahora de nuevo La exploración de Tartarus hoy Va a ser más larga de lo normal Ya lo veréis La persona que vive es equipada Superidad de nivel Maravilloso también Buena carta No está de más Potenciación de objetivo múltiple Está Cheto Me gustaría heredarlo Piso pequeño Piso pequeño Vale Seguramente jefe de inmediato No Ok Perdona Siempre te interrumpo Pero es que me gusta mirar el mapa Acá Es que entro a un piso Ok Enemigos pequeños Viento Siempre hay un fallo También he que buscar a los perdidos Los perdidos están más arriba Siempre hay un tonto Ahora Oye Yukari Puedes conseguir tu turgia también Si te apetece Pero estos enemigos tampoco Es que Uh Gran Pixie Pero la podía fusionar Sin duda Siempre me gustó El peinado de Gran Pixie Voy a dejar vista las escaleras para traer a las puertas Ah, mira una sala de las grandes. ¿Sabéis qué? No voy a luchar contra esos. Me dan igual. Yo solo quiero los cofres. A ver, tengo de sobra. No reloj. Aunque creo que el reloj no puede salir dos veces seguidas. Sería muy cheto. Aún así se puede intentar. No reloj. Ok, nadie más aquí, nadie... De hecho, el piso no está explorado del todo. Eso no se puede hacer. Aunque no tenga mucho interés de enfrentarme a los enemigos, el piso ha de ser explorado. Uh, no hemos visto al enemigo fuerte aún de este bloque de pisos. ¿Qué eres tú? ¿Y qué objeto me das más importante? Se ha deprimido. ¿Puede que le afecte el fuego? Pero aún así puede que le afecte el robot. Yo por si acaso... ¡Club! Por no cambiar. Ah, mierda, se ha enfadado. Porras, no esquives. No ataques así. No va a ser fuego. ¡Ataque robot! Es el piso del robot. Te tiene que afectar lo que te haga el robot. Solamente le ha dado un golpe. Vale, por lo menos a nadie le afecta esto. No quiero gastar. Analízame. ¿Rayo? A nadie le afecta el rayo. ¿Y solo tengo cío? Joder, qué triste. Pues mira, a ver si subo al carroza este. Cío normalito. ¡Jope! Fuf, ni siquiera le quitamos tanto. Tiene un quintal de vida. No enfrentas a los enemigos fuertes. En este bloque. Yucar, te vas a dedicar a curar. Que lo sepas ya. Y si tuviéramos para bajar defensa sería una inversión. Dos a cuatro golpes puede ser bueno. Dos, obviamente. Aumentame el ataque a mí. Pero es que aún así el cío no es lo que más vida le va a quitar. Prefiero bajarle la defensa si le pegamos todos. Porque cío realmente que le quita sesenta. Siendo débil no merece la pena. Lo único es por el ataque este. Júrame otra vez. Tampoco vas a hacer mucho más. Estoy por utilizar la orgía. Al fin y al cabo para el jefe no creo que me haga falta. Pero es que este es muy pesado. Aunque ya no le queda mucha vida. La orgía ya seguramente le mate. No merece la pena. Joder macho. Qué mala puntería tiene esta. De verdad. Pero muy mala. Muy mala. Eventualmente se murió. Bien. Uuuu. Uuuu. El arcana del mago es una mierda. Como carta. Pero esto sería buena experiencia. Esto es buen dinero. Pero quiero esto. Literalmente la carta del mago no me interesa. Me dan dos objetos tontunos. Que no voy a usar nunca por nada. Mejor no. Ok. Este bloque es de los grandes. Me he dejado algún camino por recorrer. Porque el enemigo normal este no me ha hecho nada. Ni pienso matarlo. Creo que está todo explorado. Siguiente planta. Venga. Ajá. A ti te estaba buscando. De eso nada. Por un fuerte ser enemigo siempre hay una manera de obtener la ventaja. La clave es mantener la compostura y el tiempo suficiente para aprovechar la oportunidad cuando se presente. Así pues. Procurad estar descansado y listo antes del combate. No quiero que veas un patatús en el primer golpe. Como que un patatús. Antes de enfrentar a un enemigo poderoso. Si me gustaría que usarais una de mis habilidades. Se llama Aura Silfy. ¿De esto es nuevo? Aumentar la defensa precesiva. No hace falta. Pero gracias. Se me ha vuelto de usarlo. La habilidad de sufrir sus defectos entre plantas se cancela tras hacer un combate. Mejorar un poco las habilidades de todo el grupo al comenzar el combate. A lo mejor os da algo de paz. No, sí. Que está muy cheto también. Esto es... Siento la presencia de alguien más arriba. Viene una planta en la que no hemos llegado aún. Espero que lo consigamos pronto. Sí, sí, sí. Pero vamos a guardar. A ver. Seguramente la que va a tener que tomar refrescos la primera va a ser la propia Fuka. Porque usa bastantes habilidades suyas ya. Ha habido mucho análisis que hacer. Ponte alguna persona con auto. Tampoco hace falta. Nos va a bufar la tipa esta. Pero es que, ¿qué personas tengo con auto o nada? Tú. Su Kukaha, pero es lo único. Tengo también un auto Rakukaha por alguna parte. Pero me parece que no lo he heredado ninguna de estas. Sí, tú tienes auto más defensa. Tampoco pasa nada. Si tuviera auto Tarukaha sí que me molestaría en hacerlo. Pero de todas formas ella me lo va a hacer ahora, mira. Ahora sí, Ilfide. Pero luego te tengo que dar refrescos. Vale. Ya estamos frescos para el combate. El enemigo es fuerte. Seguramente tenerlo todo listo antes de combatir. No te preocupes que lo tengo todo listo. Mitsuru cambiamos ahora después al jefe. Aproximándose a la sombra enemiga. Eliminando objetivo. No te creas que va a durar mucho. Tenemos muchas teurgias. Aparte a lo mejor con la mía vale. Eh, un tonto. ¿Dos tontos no se han caído? Eso no, vale. Me van a hacer de verdad intentar ver que les afecta a estos. ¡Mafio! Porque sí. Ok, no es macio. Les va a afectar cuerpo a cuerpo porque es robot, ¿a que sí? ¡Auch! ¡Qué folla! Pues más teurgias. Aunque tú teurgias solamente le da un enemigo, ¿verdad? Vaya por Dios. Estoy por guardármelo. Deja ver qué hace el robot. Dejémosle un momento de gloria. Dios mío. No vale, las magias no son la clave. Pues tú sí que vas a hacer la teurgia. No, tú también eres solamente un enemigo. Pensaba que le pegabas a todos. No vale. Mira. Asumamos... Ya tenemos que ir cuerpo a cuerpo. Pero Yukari va a tener que curar, pero ya. Esto da a todos los enemigos. ¿Ves? Sabía que alguien tenía en grupo. Robot, venga, haz tu orgía. Ataque orgía, robot. Ni siquiera has quitado tanto. Vale, ahora es mi turno. ¿Y hielo? No esperaba que fuera hielo. No tengo a Mabufu, de verdad. ¿Por qué tengo a Lilim con ataques básicos y es la única que tiene sus ataques básicos? He hecho las fusiones demasiado aleatorias. Tenía que haber por lo menos cubierto las bases elementales. Ale, poco a poco. Un buffu cada turno. Sabía yo. No ataques a ese que cuerpo a cuerpo le gusta. Quería haber hecho su teurgia, pero no va a poder ser pura anda. ¿Y el robot va a ir a su cuenta haciendo sus cosas? Ahora el robot sí que se va a ver su modorgía haciendo el monger. Miedo es malo. Miedo es muy malo. Encima no puedo usar su teurgia. Miedo, lo sabía. Le podría curar, pero no lo voy a hacer. Por lo menos es un buen ataque el que hace. A ver. ¿Por dónde íbamos? ¿Acertará nuestro buffu? Menos mal. Que no quiero gastar el resto de teurgias por un pequeño motivo. Si no recuerdo mal. Venga, robotas, tus cosicas. ¿No se ha muerto? No vale. Ataque normalito. Siento más poder que antes. Ah, mira, ahora puedo tener 12 personas. Pues me viene muy, muy bien. Oh, absorción de salud. Ruptura de viento. Interesante. Uh, limpa, no lo voy a usar en mi vida. Pero jamás. Enemigo derrotado solicitando siguiente orden. Espérate que no está lejos la siguiente orden. Sigamos explorando. Dejémoslo por hoy. ¿Qué te gustaría hacer tostadas? Como siempre. Pues hasta que no rescatemos a la gente y además terminamos este bloque no nos podemos ir. Así que tú sabrás. Afirmativo, aunque la tártara sea una torre colosal, con avances constantes y graduales alcanzaremos poco a poco nuestro objetivo. Oye, tú cuando has hecho tu teurgia, se ha visto que puedes volar. No puedes subir por la parte de fuera de tártarus donde no hay enemigos, ¿sabes? Y decirnos qué hay arriba. Todo viaje comienza con un pequeño paso, como se suele decir. Ay, y se ha hablado de una forma muy peculiar. ¿Dónde has aprendido todas esas expresiones? Tengo un régimen académico diario. El otro día Junpei me enseñó a escribir haikus. Torre tártaro, oscura y decrépita, eres muy alta. Fantástico. Tú deja el robot. Y tú cúranos. Un incienso de ataque lo usaremos en breves. Dentro de ya no mucho, ya no queda tanto para poder usar eso. ¡Uh! Zapas. Son mías. Que nadie me las quite. Primero la admiro. Pero son para mí. Las zapas son para mí. Es la única norma que tenemos. Siempre. Más zapatillas con más evasión para el prota. A los demás que les den. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pensaba que lo del misterio de la puerta misteriosa de la que me había hablado... Elizabeth era justo ahora, pero se ve que no. Avancemos al siguiente piso. Seguro que no es en este otro piso, ¿no? Pues no lo es tampoco, vaya. Es que me estaba guardando esas teurgias para eso. Vaya, por Dios. Pensaba que venía la puerta de inmediato, pero se ve que no. Pero no puede faltar mucho para la puerta misteriosa. Voy a continuar con este grupo hasta que lleguemos a la puerta misteriosa. Ah, porras. ¿Tú qué haces aquí? ¿A ti qué te afecta siquiera? ¿Viento? Fuego. No. ¿Hielo? Había mucha gente que le afectaba el hielo ahora. Me. Hielo. Pues nada. ¡Eso no vale! Ah, mierda. Dos querubines de estos encima. Técnicamente es el segundo turno, puedo hacer esto. Ah, fuego y hielo. Eso está prohibido. No me envenenes al robot. Que está nuevecito. Ea. Siempre hay un tonto de verdad, eh. Joder. El problema de los ataques en grupo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No puede quedar mucho para la puerta, lo juro. Yo recordaba, pensaba que era después del primer grupo de enemigos, o sea, del primer jefe. Y me estaba guardando mis teurguitas. ¿Alguna puerta mixta? Ah, mira, la primera rescata. Guay. Pero ¿y mis puertas? Débete una persona, por favor. Rescatémosla enseguida, si no se me olvida. Estoy seguro de que estaba por aquí. Y mirad bien. A ver. No quiero enfrentarme a ese enemigo. Porque tiene mucha vida. Pasando. De hecho... De ti paso también. Ah, puf. Esa debe ser una de las personas desaparecidas. Hay que dar un tratamiento cuanto antes. Volver a la entrada cuando podáis. Ya, pero que lo haga otro. En ese caso, espera hasta que alguien llegue a tu ubicación. Voy saliendo. En un ratito estaré por allí. Perdón por el retraso. Yo me encargo del resto. Pues nada, acojo coletas. No te preocupes, estarán todos sanos y salvos en la entrada hasta que decidas dar por concluida la noche. Si encuentras a más personas desaparecidas, rescatalas cuanto puedas. Tampoco es que puedan darle tratamiento, ¿sabes? A la persona que está encerrada mientras dure la hora oscura. Ya que no funciona nada. Así que nosotros sin prisa. Wow, qué piso más pequeño. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vale. ¿Esto qué es? ¿Es una puerta? Es decir, siento a todas las señales que he detectado hasta ahora. Está como camuflada. No parece una más sombra. Es más grande. Casi parece una puerta. ¿Un muro? ¿Será una puerta? Vamos para adentro. Vale, tío, juega por la señal que detecto. No debe estar muy lejos. Ya decía yo. Pensaba incluso que estaba antes que esto. Pues bien, tenemos puerta. ¿Aparece la señal en el mapa? No aún. Y lo que es más importante. Una puerta. A lo mejor habría que pensar en recuperar un poquito esos PEs, pero aún podemos aguantar. ¡Ahí está! No la veía. Ahí está. ¿Esto es una puerta? ¿Puedes acercarte un poco más? No que me come. Las merciosas lecturas llegan de esta puerta. ¿Será esta la puerta de la que hablaba Elizabeth? Debería golismear. También hay tantos hombres al otro lado de la puerta. Si vas a entrar a baza, con cuidado. Estas puertas son completamente obligatorias. Son optativas técnicamente, pero son obligatorias. Dan buenas ventajas. Dan muy buenas ventajas. Muy bien, sigue adelante y abre la puerta. Pero primero creo que he visto un cofre, ¿no? Ah, pues no. Pues de perdidos al río. Pero son chunguillas. Este lugar es... Aquí dentro la sensación es diferente. La atmósfera de esta zona es inestable y las paredes parecen ondear. Ah, pues sí. Ligeramente. Mis poderes aquí no funcionan muy bien. Al menos no es una zona muy grande. Pero ten cuidado. De eso nada. Pero sí, no hay nada más que combates contra semi-jefes. Son todos semi-jefes. Y sí que voy a utilizar un par de refrescos. Por si acaso. O gotas espirituales que tengo. Quintal. Vale. Yo me curo más. Que somos el prota. Pues vamos. Me he estado guardando las cosas. Debe tener sombra ahí delante y de las poderosas. Parece que si queremos avanzar no nos queda otra que luchar. Pues vamos. Vea por mí. Sí, pero solo por ella. Por mí no. Pues no vamos a comernos la cabeza. Te urgias. Tienen vida. Otra cosa. Me quieren envenenar. No se te ocurra. Me he envenenado a tres. Y cuando esté envenenado no hay teurgia que valga. Qué asco, Dan. Dime que tengo... Dime que tengo algo para curar a varios aliados a la vez. Solo tengo cosas de curar a un aliado a la vez. Estábamos plantando, me parece, lo de curar estadísticas. Pero no... Tenemos... Ninguna a mano. Cúrame a mí que soy el prota. Y tú haz tu teurgia. Venga, haz algo. No, no está mal. AX no tiene la teurgia. Puede quedarse envenenada el tiempo que haga falta. ¿Le afecta? Pues es un crítico de folla. Crítico de folla con un solo golpe. Lástima que como estás envenenada no vale de nada. No hay ataque combinado. Cago en la Renfe. Aumentame el ataque a mí. A ver. Podría curar a mis aliados, pero que le den por saco. Podría ser otra opción. Eh... Puedo analizarla. ¡Ajá! ¡Fuego! ¿Fuego? No me lo esperaba. Junpei. Tú y yo contra el mundo. ¿Por qué no podemos hacerle un ataque? Porque ya está derribada. ¡Qué tontería! Bueno, mira. Yukari. Te aguantas. Podría también curar con tu este, pero haz un par de medias por ahí. Entre Junpei y yo nos encargamos. Extrañamente. Y tú, ataque robot normalito. Arreglado. Vale, pero la cosa es que no es el único jefe que hay aquí. Espera un momento. Sí es el único jefe que hay aquí. Me había olvidado cómo funcionan las puertas. Ay, qué lástima. Bueno, da igual. El daño de los ataques combinados aumenta hasta que salgas de tartarón. Maravilloso para adentro. ¿Y prontito? Pues he guardado teurgias para nada. Es que... Las recompensas me las... Es que hay dos tipos de puertas distintas. No percibo más enemigos por aquí. Eh, hay un cofre de tesoro más adelante. Coge. Me pregunto si esa empresa estaría vigilando esto. No creo que nos hayamos enfrentado una silla antes. Échale un vistazo. Ahí. No, bueno. Solamente me he guardado. También me estaba guardando la teurgia. Lo más importante, la teurgia de Fukami. La que me estaba guardando que me da bufos a todo el mundo. La podía haber usado sin consecuencia. ¿Se parece al regalo que te hizo el director? ¿No puede hacer? Por lo visto no es un hallazgo común. Me sorprende que esté en un sitio como este. Igual el dueño de la tienda de antigüedades podría hacerme una pieza de equipamiento con esto. Sí, sí, sí. Aquí se gana bastante equipación para hacer armas, para forjar armas en la tienda esa. Pero hasta el final del juego no vamos a forjarlas porque... Podré forjar las mejores armas del todo, del todo. A lo mejor lo visito de vez en cuando para ver si tiene algo interesante. Parece que ya has visitado toda la zona. Aguéntala abajo. Creo que es buen momento para retirarse. Vuelve a la puerta. Pero sí, este no es. Qué extraño. Creía recordar que Fuka me teletransportaba. Una vez que había cogido las recompensas. Aunque el camino no sea muy largo. Pues nada, ya si hay algún teletransporte podemos salir para cambiar de personajes. Ah, es verdad. La puerta también te analiza el piso. ¿A qué ha venido eso? Es como si la energía de la puerta recorriera toda la planta. Ah. Veo la distribución de la planta. Ahora podré guiar sin problemas. Sí, también te... Te chiva la... La estructura del piso. ¿Puedes volver aquí? Me gustaría repasar lo que sabemos sobre esa puerta. Ah, pues nada. Por suerte parece que hay un teletransportador cerca. Si tú lo dices. Gracias, te estaré esperando. Ah, pero aún así me da la libertad de volver o no volver. Vamos a volver porque vamos a cambiar de personajes, pero... Los cofres primero. Aquí no hay nadie. No has visto nada. Cofre. Cofre. El cofre es importante. De nuevo, no has visto nada. Menos más que los cofres tienen el poder de hacer que los enemigos desaparezcan. Aquí no hay nadie. Un poco cerca. Uh, rape espiritual. Maravilloso. Vale, ahora sí. Además, de hecho... Ah, no podemos transportarnos directamente. Cuéntame, Fuka. Siento cortarte el rollo de la exploración, pero necesito que vuelvas. Uh. Vale, te estaré esperando. Cuéntame. ¿Qué me tienes que contar de la puerta misteriosa? Fuka y los demás están discutiendo sobre la puerta misteriosa. Elizabeth. ¿Qué me cuentas? Venga, di. Parece que te has enfrentado al peligro tras la puerta. Una puerta que conecta con el túnel que se creó dentro de la tártaro. Quizá lo más apropiado sería llamarla puerta monad. Pues vale. Las sombras que se congregan tras esa puerta supondrán un valioso medio para acelerar tu crecimiento. Debo preguntarte, ¿qué tal te ha ido? Pues bien. ¿Te has opuesto a honrarte en fratata a tus enemigos? Hombre, salvo el por el veneno. Ha sido una batalla de las duras. Han caído como moscas, excepto que solamente era una. Pero sí. Podría haber salido peor. Y solo gasté un par de teurgias. Nada ha sido fácil. Qué maza. Excelente, me alegra oírte decir eso. Creo que si te enfrentas a tus enemigos más difíciles avanzarás más rápido en tu desarrollo. Cambiando de tema, he detectado una especie de estructura en la noven... Nonagésimo primera planta, ¿verdad? Emana una energía parecida a la de la puerta por la que has entrado. Las dimensiones de esta estructura se asemejan a las de un túnel. Podría llamarse pasillo monad. Vale, eso es lo que decía. Hay puertas más chungas. Me pensaba que todas las puertas eran de las chungas. No sé por qué, no recordaba cómo eran. ¿Puede que al atravesar este pasillo se presente otra oportunidad para demostrar tu valía? Que sí, ese pasillo es más chungo que la puerta por sí misma. Por ahora registraré la investigación como una solicitud personal. Ah, mira, además me das recompensas. Cojonudo. Porque iba a hacerlo. Estoy deseando ver cómo se desarrolla tu progreso, pero sí, por eso la exploración es más larga. Porque también hay que hacer los pasillicos y las puertas. Tártaro nunca dejará ser un misterio para mí. Parece que esa puerta conduce un camino lateral de la tártaro. Vamos, que si vas a la cima, ese camino se considera una especie de desvío. Si tomas esa ruta es posible que consigas algo útil para la exploración. Si estás preparado quizás sea una buena idea. Ver lo que hay tras las puertas. A ver, ¿pero me has dado esa solicitud o todavía no? Ah, no. Mira, me la deja... Me la acepta directamente. Vale, ok. Atravesar el pasillo. Fácil. Excepto que no es tan fácil. Pero bueno, es fácil. Vale, ¿a quién llevamos? ¿A quién llevamos? ¿A quién llevamos? Tenemos esta oportunidad para cambiar a la gente del equipo. Y para guardar. ¿A quién llevamos? ¿Sabes qué? Vamos a seguir llevando al robot. Porque el robot... Seguramente los enemigos sigan siendo débiles por ahora a ella. Así que podríamos llevar a Kihiko y Mitsuru. Que no han venido. Junpei y Mitsuru por el hielo. Pero Junpei tiene fuego, no hielo. Mitsuru tiene hielo. Aunque no sabemos si los enemigos le van a seguir afectando el hielo. Ahora ya sí que seguramente salgan enemigos de todos los tipos. Como os te voy a decir, quitar a la robot se puede quitar. Pero a lo mejor aún le afectan a varios enemigos. Hasta que es cuerpo a cuerpo de disparos. Que es un poco lo suyo. Si es por tenerlos a todos más o menos nivelados. De todas formas, cuando juegue yo intentaré tenerlos por mi cuenta más o menos nivelados. Así que de todas formas, decir a quien queráis y ya está. Aunque Yukari y Junpei han subido por el relojito. A Kihiko, robot y Yukari. Y Junpei y Mitsuru, literalmente. Has dicho todos. Los personajes. Mira, voy a llevar a estos a tomar por saco. Luego, si de todas formas hay otro tercer bloque de pisos. Lo pensamos para el tercer bloque de pisos. O sea... Para la tercera sección. Así subo a esta gente. Siguiente planta. ¿Estábamos en la planta que estábamos? Hay un guardián en la siguiente planta. ¿Ya? ¿Qué tipo de sombra será esta vez? ¿Ya? Espera, ¿en qué piso estábamos? Da igual. Voy a abrir los cofres sin pelear. Ah, espérate. Es que creo que... Muy interesante, robot. Me parece que la puerta no solamente analiza el piso en el que estás. Analiza el piso siguiente. Por eso puedo ver todo este mapa. No me acordaba de esa mecánica. Analiza el piso siguiente. Uh, calzones de héroe. Me los pido también. Me los pido también. No sé qué hacen, pero suenan ridículos. Por lo tanto, bueno. Ambrar confusión. Me vale. ¡Chuchú! ¿Eh? Pero hay otra puerta tan seguida de la primera puerta. Ay, no me acordaba que tenías los puños de Jack Frost bien hecho. Buen trabajo. Pues nada, otra puerta. Aunque ahora no tenemos tantos chetos. Pero tengo los chetos de... De esta. Ya sabéis, de Fuka. Además... Más chetos de Fuka. Va a ser muy bueno ponente. Estás listo al turrón. Creía que tú estabas más lejos, para arriba. Una derrota es inconcebible. Ven a por mí si te atreves. No, perdón. Sí, oráculo. Usa tus chetos. Ataque chetos. Ataque chetos. Aunque creo que hace lo mismo que Laura. Silfide por ahora. Pero bueno, da igual. Digo que le va a afectar luz. Pues no le afecta. Oh. A tomar por culo el homúnculo. Si es que no falla, macho. Yo lo fallo. Los enemigos no. Me afecta la oscuridad. Menos defensa, para empezar. En el segundo turno lo vemos. Y tú, pégale un puñetazo. Que eso no creo que lo esquive. Eh, los he visto mejores. Ataque robot. Podrías pegar más de las dos veces mínimas, eh. Viento. No parece que sea efectiva. Viento. Ahora que hemos quitado a Yukari, no me lo puedo creer. Solo tengo Magaru. Jope. Dentro de poco hay que hacer fusiones, sin lugar a dudas. Mis personas son patéticas ahora mismo. Son las de vínculos sociales y eso. Y un par de fusiones nada más. De hecho, la única persona que tengo buena ahora mismo es la de la reina Meb. El resto son personas de vínculos que nos han querido fusionar. Ese enemigo está haciendo algo chungo. ¿Qué opinas sobre el hielo? Porque aún así creo que no te voy a hacer hielo. Si te congelo, triunfo. No. Ataque puño otra vez todavía. ¿No tienes zionga, tío? Qué triste. Menos mal. No quiero la arcana del mago. No quiero un refresco de Amrita. Gracias. Dame experiencias. Aquí merecerá la pena. Sí. 1400 merece la pena. Necesito fusionar. Y sacar gente del compendio, pero no tengo tantos cuartos amatistas. Y tela ni gil. Cosas para hacer armas y eso. ¿Ves? Ahora me teletransporto hacia la puerta. Cuando termino. Se agradece. Pues... Oh, Dios. Y ahora después tocaba jefe, se supone. Vamos para arriba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero ¿cómo es que hay otro guardián tan pronto? Dos balanzas distintas. No hielo fuego y no viento rayo. Vaya. Pero les afectará lo contrario. Y luego al tonto del medio no lo sé. Más adelante hay un enemigo poderoso. Si vais a parar, sea mejor que tengáis cuidado. De eso nada. ¿Pensáis que las sombras tienen motivos para intentar detenernos? Esta lectura. Dentro de diez plantas hay una planta fronteriza. Muy bueno es saberlo. Por lo menos sabemos dónde está el final. Es menos camino de lo que parece. Sigamos así. Pero eso quiere decir que habrá un jefe. Y lo más importante. Siento presencia de alguien más arriba. Bla, bla, bla. Rescata a la gente. Nunca. Guardemos por si los acasos. Aunque dudo que ocurra nada. Fuka, vuélvete a tomar. Mira, tómate todas las gotas espirituales. No quiero irte a quejar. Que gastas mucho. Y vamos. Ahora sí al turrón. Pero Dios, no tengo teurgias ningunas. Ni falta que hace. Hagamos un combate legal por una vez en la vida. El enemigo fuerte se va a tener todo. Bla, bla, bla. Para adelante. Tengo zapatillas y armadura nueva. ¿Qué más quieres? O bueno, calzoncillos. Entrando en combate. Como suele decir. Ven a buscarlo. ¿Quién dice eso? Vale. No fuego hielo. No rayo viento. Tenemos las palabras. Mabufu y uno de ellos me reflejará. Pero vea. ¿Qué le vamos a hacer? Uno de ellos absorbe. Pero el otro es débil. Haz un rayo. Ahora. Hay que descubrir que le afecta al tonto del medio. Pero se ha quedado stuneado. Puño normalito. Te vuelve a tocar a ti. Si le haces un crítico nos triunfamos, macho. Pero no va a colar. Hay que buscar el crítico al tonto del medio que le afecta. Aún no puedo analizar. ¿Quién empezó el turno? Ante la duda, Blechas. ¿Algún crítico? Le he hecho crítico al que tenía que hacerle. Perfecto. Aquí, Jiko. ¿Tú otra vez? Es que mi rayo también es un poco patético. Prefiero que gastes tú la magia. Menos mal. Ha habido folla. Tienen mucha vida. Pues... Más lluvias de flechas. No pienso curarte, por cierto. Robot aquí. Espero que mueran ellos antes que tú. Ah, espérate un momento. Si ya puedo analizar. No le afecta nada. Tenemos que ir a críticos. Folleros. Qué mal rollo. Pues quítale poco a poco. Aunque curemos al otro. Me da igual. Quitamos más que los que se curan. Alternativamente... Esto... Esto ignora... Debilidades y eso. Uf, pero le quita muy poco. Nada es suficiente. ¿Cómo te ha quitado tanto con tu propio elemento? Ataque normalito. A ver si cuela. Hala, que fallo. Pues que lluevan flechas otra vez. He dicho que aquí no curo a nadie. O matáis o os quedáis sin la experiencia. También va por ti, robot. Qué tío más cansino. Tiene mucha vida. Y no le puedo hacer hielo encima. Y no le puedo hacer hielo encima. Quería hacerle bufula. Reducir defensa. Se sube el ataque. Irrelevante. Debería morir este turno. Joder. Pues no, aún así tiene vida el tío. Legión, tú eres el que más ataque tengo contigo, ¿verdad? No es mucho ataque, pero es algo de ataque. Quiero ver si sale el crítico, pero no va a salir el crítico, ¿eh? Da igual lo que haga. Joder, robot. Qué fija que estás. No puedo hacerle bufú. Al que nos ataque nos puede matar. Encima va a atacarnos a todos. Ups. Oye, dos turnos no vale. Ah, claro, que has hecho punto débil. Oye, eso sí que no vale. Qué tristeza. ¿Cuánta vida te queda? No puedo verlo. Qué desperdicio más grande. ¿Debería? Eh. Pues toda la experiencia para mí, que os den. No valís para nada. Mis hermanos Jack, sin embargo, sí que valen. ¿Lo veis? A lo mejor lo puedo dar matar sin usarlo, pero no quería arriesgarme. ¡Yuuu! Literalmente, como todos mis aliados están muertos, esos 14.000 de experiencia son para mí solo. O sea que... A subir de nivel. Ah, no, también son para Fuka. Pero sí, vamos. Que me he lucrado. A base de matar a mis aliados, no... Intencionadamente que sepan ellos. Eh, potencia de confusión. No, por Dios, fuera. Sí, todo ha salido estupendamente, Misuro. Estáis definitivamente vivos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se mantienen de pie las sombras con forma de balanza? Eh, no. ¿Esta parte no tenía voz? Sí, sea a lo que te refieres. Entiendo que les costará mucho mantenerse erguidas y muevesse... No, no, esta parte no tenía voz. ¿Existiría alguna razón por la que tienen ese aspecto? Porque les afectan los elementos que tienen dibujados. Es más, me siento muy tentada a volcarlas. Perdón, me desvío del tema. En marcha, líder. Sí, sí, líder, ahora cuando te conviene. ¿A que te dejo o que te maten otra vez? Ala, todo es como nuevo. Ah, he interrumpido la conversación, pero es que me daba igual. Nada. Nada. Y dame algo bueno, por favor. Uh, chaqueta de bateador. Esto está claro que es para Junpei. Pero no está presente. A Junpei le encanta llevarla. 40 más de vida, ¿por qué no? Para ti. Está muy hecha para ti, así que... Bueno, a ver equipo, venga. A ver si esta vez sale con un enemigo dorado y os dejo subir de nivel. Pero sí, no os muráis. Y la puerta hay que ir a ella y eso. Uh, enemigo dorado, precisamente. Detona la altura en la puerta, muy interesante. Luego que me lo cuentas tú. No corras. Además, el bloque ha cambiado ligeramente. Puede que esté... No, es el mismo tipo de mano. Posible viento. Creo que no tengo el equipo adecuado para esto, pero bueno. ¿Sabes qué? No, el puño solamente es a un enemigo. Porras. Probemos elementos. Lo de siempre, enemigo nuevo. ¡Hala! Tengo Magaru. Bien. Ahora, de todas formas hay que matar a la mano. A los otros me importan menos. Eso es un buen golpe. Pues otra vez. Bien. Todas voy a perder Milhouse. Hey, ya me he subido de nivel. Casi no os ha importado mucho... ...no hacer nada en el jefe, ¿verdad? Pero a lo mejor voy a tener que subiros un poquito. Ha estado un poco feo lo del jefe. Mira, Theo fuera, por fin. Gracias, Theoonga. Me molesta una razona. ¿Queréis que vaya aquí en adelante a echar un vistazo? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Siempre ocurre. Y en este momento es en el que estoy spameando el botón A para terminar el combate más rápido. Y digo, sí, sí, que explore a alguien. Y tengo que hacer la puerta con tres tontos. Déjame que vaya. No te preocupes. Cualquier excusa para no ir a la puerta, ¿eh? De eso nada. Todo el mundo a la puerta. Es que siempre me ocurre. Cuando estoy yo... Cuando jugué al juego por mi cuenta, casi siempre, en el piso que había una puerta, es como, no, no, yo me ofrezco, yo me ofrezco, déjame librarme. No, no, no. Tú te vienes a la puerta con los demás. Y muchas veces tenía que hacer las puertas con tres personas en lugar de con cuatro porque nunca me daba cuenta. Y no es ideal. Se puede hacer, pero no es ideal. Pero vamos, te juro que lo hacen a bosta. Algunas veces. En cuanto es un piso con puerta monado de esa... Todo el mundo se presta voluntario para irse. Ala, al jefe. A ver si está en nos morís. Uh, es uno de esos... Bueno, al turrón. Un segundo, anda. Se me olvida que en estos momentos a lo mejor sí que merece la pena utilizar el aura silfy de esa. Ahora sí, al turrón. Una señal ponente, me lo imaginaba. Pienso ir a por todas. Pero vamos, que las puertas estas son bastante... Hay unas cuantas por bloque. No sé qué te afecta, así que bufula. Anda, va a colar. Ok. Y tú te querías ir al siguiente piso, ¿no? Desgraciad. Va a tener que ir sin bufula por la vida. Ah, este tío está muerto. Excepto... Excepto si me hacen eso, claro. Aunque te afecta el físico. Generalmente la gente que enfurece refleja físico, pa' joder. Hombre, no me lo puedo creer. Alguien que tiene algo que me sirve. Curar estados alterados a todos los aliados. Qué concepto. Yo no tengo... ¿Sabes qué? Llámame loco. Gema bufula. Eso no te lo esperabas, pringao. Yo casi nunca me acuerdo de usarlas. Pero esta vez sí. A cobrar. Wow, pero es que además cobra mucho. Y muy bien. Ala. Azurrí mierdas con un látigo. Ha sido fácil. Y todo por no dejar que la gente explore por su cuenta. Es que siempre, siempre, siempre me pasaba. Joder. Solo quiero que le den por culo a la arcana del mago. En serio. Es lo único que pido. Necesito hacer la explosión arcana. Pero nada más que me dan la arcana del mago y prefiero... No. Coger la arcana del mago. Hay mejores arcanas que me pueden dar. Como subir estadísticas a las personas, por ejemplo. No percibo más cosas, así que vámonos. Ah, oye. Estamos ya en el tercer bloque, ¿no? A lo mejor deberíamos ir cambiando de grupete. Y decidir a quién utilizamos para la última parte del... Tartarus y eso. Que aunque hayan hecho el patético contra el jefe, han participado en el jefe. Y no quedaban tantos pisos de este bloque. Mira, a lo mejor sería un buen momento cuando rescatamos al tío este para cambiar de grupo, ¿sabes? Podríamos hacerlo. Estoy seguro de que hay alguien por aquí, oye. Teniendo en cuenta lo que debe pasar este sitio, no os preguntéis si podría desplomarse. Aunque bueno, parece distinto a un edificio cualquiera. Supongo que no vale la pena preocuparse, o eso, creo. Vale, es un piso pequeñete. Aprovechemos. Punto número uno, el cofre. Punto número dos, las cosas estas. Punto número tres, rescatar al tipo ese y cambiamos de equipo. Venga, ¿a quién llevamos? Ah, puf. Debes ser unas personas desaparecidas. Hay que dar un tratamiento cuanto antes, volver y eso. Esta vez le voy a llevar yo, nada más que porque así puedo cambiar de gente. Entendido, te espero en la entrada. Bienvenido de nuevo, así que he rescatado a una persona desaparecida. Los trajes nuevos de todo el mundo me gustan. Los trajes... de SES, de infiltración, o lo que sea que se llamen. Están chulos. Bienvenido de nuevo, he rescatado a la gente, así que eso. He intentado hacer otra búsqueda, pero no he captado la presencia de nadie dentro. Parece que hemos rescatado a todos los que habían entrado por error en la tártaro. Deja de llamarlo la tártaro, es raro. ¿A quién llevamos? Ahora sí, para los últimos pisetes. ¿Tienes alguna otra cosa para mí? ¿Qué he hecho? Ah, ok. Más tesoros es más mejor y rap espiritual definitivamente es bueno. Me parece correcto. Pues nada, se agradece. ¿A quién llevamos? Venga. Quiero meterme aquí en estadísticas. Fuera robot, entra Yukari. ¿Y a quién más? Yukari dentro, venga. Una, dos y tres. Con estos ya termino el bloque, yo creo. Con este grupo con el que vayamos. Además, al robot, ¿ves? A la gente le ha empezado a afectar menos ya el robot. Los primeros pisos son descarados, que a todo el mundo le afecta penetrante por algún motivo. ¿A Kihiko y Misuru? A la de una, a la dos, a la de tres. ¿Quién da más? Pues eso. ¡Hala! Vámonos. Además, Yukari tiene todavía su teurgia, sabe Dios cuánto. Maravilloso. Ah, sí, espera. Ya que estamos. Siguiente planta. Vale, esta sí que es nueva. Adelante, pero... Estamos en la planta 85, decían que quedaban 10 pisos. También hay 20 de transporte aquí. ¿Hace cuánto dijeron que quedaban 10 pisos? No mucho, ¿no? Cata Crocker. Ah, porras. Tú eres nuevo. Te puede afectar fuego cuando no he traído al tonto de fuego, claramente. Y no he hecho fusiones. Debería hacer fusiones. Pero si aguantamos, aguantamos. Me lo dijeron en el 84 solamente. No puede ser, el 84 fue el piso anterior. No, no puede ser. ¿Sabes qué? Quiero dinero, porque voy a tener que hacer fusiones de verdad ahora dentro de poco. Aunque si consigo aguantar este bloque solamente tirando de reina a map... Y no hago fusiones... Siempre puedo hacer fusiones el próximo día y dedicarle media hora solamente a hacer fusiones. Que es lo que mola. Es lo que todo el mundo quiere. Fragmentos solamente de fusiones. Muchas, muchas. Y voy a tener que hacer unas cuantas fusiones, de verdad, además, esta vez. Porque hay que rellenar compendio y esas cositas. Y tenemos que... Coger luego para los... No, tenemos que coger para el jefe y para los vínculos y eso. Ah, muchas fusiones. Eh... Hielo y fuego. ¿Quién ataca después que yo? ¿Cómo se miraba? Mitsuru, eh. Y a todo el mundo le afecta el hielo. Pues mira que bien. Un stream solamente de fusiones. Y ocurrirá en algún momento. Tendrá que ocurrir. Cuando lleguemos al final del juego. Y haya que hacer fusiones a casco, porro. Ese va a ser el momento bueno. Ese es el momento guay. ¿Por qué no me das cartas? De explosión arcana, por favor. Además, deja de darme el mago. Nadie quiere el mago. Siempre me cuesta mucho ver en este mapa por donde me falta ir. Pero además, de verdad. Mira, de ti paso. No me apetece. Eso podríamos cogerlo. Si saliera el relojito otra vez... No le diría que no, ¿sabes? Porque aún podemos subir... A Kijiko, que es el que está un poquito más bajo de los demás. ¿Por qué no se puede dejar de irnos por ahí? ¿Por qué no se puede dejar de irnos por ahí? ¡Ups! Solo soy un enemigo normal. Además, tengo que rellenar mi teurgia. Pero no tengo la velocidad de correr. Fuego. Y no se sabe. Macio. Tenía que haber asegurado con el fuego. Que soy el único tonto que tiene fuego en este grupo. Pero como tenían viento, había asumido que les afectaba. Eso es malo. Hielo, aunque va a ser difícil que le afecte al otro. Dios, ¿dos fallos? Ah, mierda. Se están subiendo la precisión. Eso no, vale. Mangaro es imposible que les afecte. Ellos tienen garula. Puedo bajarles la evasión que se han subido para que no esquiven tanto. Por si acaso. Vale. Ah, Macio al final no era. Es que hemos fallado. Ah, es un macio de todas maneras. No se me ocurre otra cosa. Algo quita. Puedes tonear. Vale. Ahora no hacer el imbécil. Fuego y disparos o muerte. Increíble, Yukari. Pero vas a atacar cuerpo a cuerpo. ¿A que no te lo esperabas? A este no le hemos bajado la evasión. Intento número dos. No, no, no tengo a... No soy Yukari ahora. Borras. Ataque normalito. Acierta, porfa. Menos mal. ¿Sabes qué? Me iba a curar de todas formas, así que cúrame tú. ¿El ataque normal de Mitsuru no es perforante? No, es... Es una... Aunque sea un estoque, es cortante. Casi seguro, vamos. Mayas de bestia. ¿Y te gusta eso a ti, Mitsuru? Qué armadura tan espléndida creo que sería más efectiva que la que tengo ahora. Ok. A ti, ni miro lo que hacen. Esquivarlo. Eh, a ti sí que te pego. Mierda, son muchos enemigos nuevos en este bloque. A lo mejor las doradas vuelven a ser distintos en este bloque y merece más la pena matarlos. Ni idea, pero seguramente oscuridad. Y viento. No, creo que no tengo oscuridad. Ah, no tengo oscuridad en este grupo. Pues nada. Honestamente... Pasando. Que se encarguen los hermanos Jackank. Últimamente no tiráis a todo el grupo. Antes erais mejores. Vale, no me quejo. Oh, por fin. Sube la experiencia. No me acordaba que no me había salido el loco aún. Esta es otra de las arcanas que hay que coger casi siempre. Ya era mes. Maestro antihielo. No me parece mal. Pa' dentro. Y este piso está listo. Esta mano dorada puede que sea distinta a las de abajo. Los enemigos ahora sí que definitivamente han cambiado. Y paso de los demás. Solo quiero mano. Alante. Corras. No, corras. No, corras. No, es el mismo tipo de mano. Vale, pues nada. Por lo menos me quito la duda. Vale, viento entonces y cuerpo a cuerpo. Pero antes... Tiene que haberle bajado la evasión antes que esto. Eh, qué más da. ¿Ataque normalito? No está mal. Seguramente... Antes del jefe vaya a curarme al reloj. ¿Crees que le vas a acertar? No le he bajado la evasión. Uy, qué folla. Menos mal. ¿Qué agradeces maestro anti-hielo? No lo sé, pero es una carta y es para mí. Aunque luego no la usé. Revistir perforación. No me parece mal. Me parece mucho mejor que el pulimpa de los huevos. Aunque sigo teniendo equipado a legión. Piso pequeño y con forma nada sospechosa. La puerta... Vale, tenemos... Tenemos teurgias. Podemos hacerlo. Tenemos la tecnología. Vamos. Por lo menos nadie ha pedido irse. Te preguntarán de explorar. Por eso no peleo. Si hay puerta casi no debería ni pelear. Es que te juro que si hubiera peleado contra algún enemigo me hubieran dicho ¡Eh, me quiero ir! Paso de ti y de tus puertas. Voy a tener que empezar... Definitivamente... A tomar refrescos otra vez. O ir al reloj para curarme... El PE. Que lo tenemos bajo mínimos. Ni lo pienses. Teurgia. Aunque esta no es el mismo enemigo que luchamos antes contra... Contra ella. Aunque no sé si como son puertas son especiales y no cuenta... Como el mismo tipo de enemigo. Esa congelación sin embargo... Es el mismo enemigo. Es exactamente el mismo enemigo. A lo mejor no merece la pena ni usar la teurgia. Ataque normalito. ¿Es crítico garantizado? ¿Por qué no? Pensaba que no repetían enemigos en estas puertas. ¡Hala! ¡Qué ostión! ¡Pues sigue abusando! ¡Nubarrón! ¡Que no se levante! ¡Qué paliza! Y con ligeramente más experiencia al máximo... Merece la pena. ¿Cuánto me das? 1500 lo acepto a regañadientes. Y tenemos materiales que no voy a usar por lo menos por ahora. Pero eventualmente usaré. Eventualmente. Bueno, señores. Ya debería quedar poco de este bloque, creo. Veamos si es cierto o no. Pero seguramente fuera de cámara. Como aprovechando la pitonisa y eso tendré que farmear algo de nivel. Esos cofres por el momento me interesan. El enemigo que hay al lado de ellos, sin embargo, no tanto. No te preocupes. Si no la miras no te puede hacer daño. Cofres. Pasando de ti. ¡Ah! Callejón sin salida. Ni la he visto. Ah, no vale. Creo que a todos les afecta el hielo, de todas maneras. No toques. No se te ocurra. Venga, todos confundidos. Rey Nama, cura me anda. Dios, mi SP, mi PE. Está... Ah, es viento. Estoy bajo mínimos, vamos. Y aún nos queda el pasillo, por si lo habéis olvidado. Te urgía, no, por favor. Te urgía, no. Vale, ya está. Tanta emboscada ni tanta leche. Os ha merecido la pena, enemigos. Os ha merecido la pena. Esto es un poco relevante, pero vale. A veces lo que te cura las copas, te pueden recuperar el PE. Debería mirarlo. O el SP más, mejor dicho. Y casi nunca lo miro y debería. Porque podía curarme, literalmente. La magia. Sin tener que gastar yo. Y gastar es malo. Más hojas Nihil. Las hojas Nihil... Los objetos estos, realmente, para crear armas son bastante comuncillos. No detecto enemigos por ahora. Qué alivio. Sí, esto no es sospechoso en absoluto. Pero cuando pienso en lo que nos espera, tengo más presentimiento. Y si nos retiramos por ahora, esto creo que ya ocurrió, ¿no? En el siguiente piso está la emboscada. O sea, más claro que el agua. Vamos para abajo, anda. Creo que voy a hacerlo. Voy a usar el reloj. Estoy loco. Siete fragmentacos, venga. Un día es un día, que no se diga. Pero nos esperan jefes y el pasillo. Las teurgias podrían estar mejores, pero bueno, tampoco están tan mal. Vámonos. Adelante, ahora sí. Al turrón. Tengo equipada a la reina amada. Podría haber intentado hacer alguna fusión a la que tengo más nivel, de todas maneras. Pero bueno. O sacar a alguien del compendio. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mis aliados me cubren. Más adelante, un amigo poderoso. Si vais a la pobreza, mejor que tengáis cuidado. Aparte, no hay teletransporte, así que... No hay teletransportador por aquí, así que tendremos que dar unos palos luchando. Prepararos lo mejor que podáis. De hecho, es muy probablemente haya dos peleas en lugar de solo una. Aún así, a gastar teurgias que para eso están. Va a ser divertido. Vamos, en marcha. ¿Cuál de ellos dos tiene pinta de que le afectara el viento? ¿Sabes qué? Ni pensarlo. Tíralo todo. ¿Las teurgias del prota se ganan con historia o teniendo a personas? O teniendo a personas específicas. Vamos a decir agilado. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Pues no parece. ¡Eh! Mi fuerza, que la necesito. Menos mal que me la hemos subido antes, pero bueno. ¿Más buffo? Porque sí que estoy teniendo buffo normal, por cierto. ¿Algo os afectará? Oye, eso sí que es malo. Carga es malo. Deberías morirte. Hazme el favor. No le ha quitado una mierda. Pues otra teurgia. Si será por teurgias. Pero como me meta esa carga es malo. Alguien le tiene que afectar el rayo, ¿no padre? No me afecta nada porque soy un jefe. El fuego por lo menos algo hace. De todas formas, casi debería cubrirme. Aunque como no le afecta nada, puedo intentar hacer críticos folleros. Podría intentar hacer rebelión. Aquí, Hiko, tú que eres el físico. Venga, a ver si cuela. Pero que sepas que no va a colar. Ok, eso es malo. Y si hago Marin Karin y nos reímos todos un rato. También podría intentar hacer bufula y congelar si cuela. Alguien me dice en qué punto de la historia estamos cuando... Bueno, después de la tostadora. Literalmente eso debería decírtelo todo. ¿Qué haría el zorro? Reducir la precisión a lo mejor. ¿Crítico follero? Venga, no hay huevos. No crítico follero. A ver si por lo menos me cargo al amiguito que le está dando bufos. Me he girado esto. No falla. Podría haber hecho mi ataque. Qué tonto. Ahora da igual. Por lo menos uno menos. Ahora, este tío sigue estando bufado. Lo que pasa es que no me ha hecho el ataque todavía porque no va a salir los huevos. Pero cuando me haga ataque cuerpo a cuerpo será regular solo. Ah, mierda. No, eso es malo. Se ha tirado encima para pegar críticos él también. Y seguro que a él sí le sale, no como a mí. Ataca. A ver si se muere. Es que tiene mucha vida. ¿Por qué no he bajado la defensa con Mitsuru? Pregunta tonta. A buenas horas. Yo también, pero... Tío, Mejido quita bastante. Va a ser Mejido. Ahora me acordé que tengo Rakunda. Y ahora es cuando me lo hace. ¡Cataplum! ¡Qué hostia mamá! Oye, esto ya lo he vivido. De hecho, no sé cómo no va a matar a mí también. ¿Tenía revivir con alguien? Sin tener que gastar objetos y eso. Ahí, pero es que la experiencia... Que no se diga. Nota mental. Tú no eras la siguiente en el orden de grupo. Estoy perdiendo turnos. ¡Ea! Se ha cansado, nos ha jodido. Con la que ha liado. La cosa es que el juego quería que me cubriera, pero ¿cuándo? Se ha tardado tres turnos en hacer su ataque. Oye, muérete ya, jo. Gracias. ¡Qué desperdicio de objetos! Los estaba guardando para una ocasión especial, pero es que no puedo hacer que... ...vuelvan a quedarse sin subir la gente. Ya estaba feo. Oye, muérete, ojo. Podéis estar en mala edad de líder. Vosotros podéis dejar de moriros cada vez que hay un jefe, ¿no? Claro que sí. Hemos tenido suerte. ¿Quieres probar? Ha sido suerte que no me matara a mí también, pero bueno. La evasión me salvó, o yo qué sé, la folla. ¿Quieres probar? No digo lo de ser líder. ¿Quién yo es? No, gracias. Es mucha responsabilidad. A diferencia de ti me rendiría a la hora de la verdad. Pierdo la calma con demasiada facilidad. Bueno, vamos después de ti, líder. Pues eso, después de ti, líder. Porque somos líder de nuevo de boquilla. Y ya está. Vale. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Creo que podría haber otro combate ahora después. A veces hay dos jefes seguidos y esto podría ser eso. ¡Ajá! Míralo. Por lo menos solamente son un par de amantes. Que es lo peor que puede pasar. Vamos de cabeza a otro combate. Así que demostramos nuestra valía. La próxima planta es una planta fronteriza. Tenemos que llegar como sea. Ya, ya, ya. Pero no captes victoria muy pronto de todas maneras. Ahora sí, el fide. Y ahora usaré yo mi ataque, cheto. A ver si les derribo. ¿Estás preparado? Porque vamos a abrir unos pasos a la fuerza. ¿En el original había dos seguidos? Creo que sí. Es un definitivo puede. Pero no estoy seguro. Os dejo a vosotros encargados. Hermanos Jack. No está mal. A ver esto. No vale curar. No vale curar. Bueno, no curáis tanto. Pero no vale. Si yo a veces no curo, vosotros tampoco. Venga, probemos elementos a ver qué pasa. Pero a lo mejor habrá que ir a físico también. A lo mejor una persona le afecta más que a otro físico. Dejad de curaros. Ojo, qué desgraciados que son. A ver si la teoría se cumple. Uno de ellos le afecta a físico y el otro mágica. Casi seguro. Pues ataque normalito. Pues ataque normalito. Además es débil. Qué interesante. Espérate. Por si acaso, a lo mejor le afecta a viento. Ahora hay que buscar el elemento. No le afecta ningún elemento. Ah, pero también le afectan disparos. ¿Qué tienen los disparos? Ya que estamos. Los disparos son la mejor opción. Sí que están hechas estas dos para el robot. Ahora que no me lo he traído. Mejido. A no pensar. Solo Mejido. Esto le afecta a todo el mundo. Ahora. Disparos es la única forma que tengo de hacer crítico para que se caiga. No vale. Deberíamos ensañarnos con uno para que por lo menos no curen el uno al otro. Cualquier excusa es buena para hacer un puño sónico. Venga. Abusa. Oye, no te levantes. Quería precisamente dejarte en el suelo tirado. Utilizáis flechas si es lo que os afecta. No vale. Eso sí que no vale. Joder, la parejita. Reflejo de magia. ¿Sabes qué? Acepto tu reflejo de magia. Pégame a mí. Ya que no me va a hacer nada. Tenemos que ir sin duda a por este. De hecho, más flechas. A ver si sale a ir a un crítico de folla. Esa es la animación del crítico de folla. Mira que bien. Ah, Kijiko está jodido. Aún así se van a curar. Espérate un momento. ¿No tendré... Disparo torrencial? Pues resulta que sí. Tenía que haber mirado esto antes. Si por lo menos matamos al tonto del rojito. Eso que nos llevamos. Oh, los críticos folleros están que lo tiran ahora. A por ellos, críticos folleros. Habíamos matado al blanco antes. No me lo esperaba. Ataque normalito. El colega ha estado en la mente. Además colega de pendiente, ni me había fijado. Cuando matas a uno se deprime. Más minerales y buena experiencia. Eso es lo que recibís cuando no morís. ¿Qué os parece el trato? ¿Vosotros no morís y subís de nivel? Todo ventajas, diarama. Paso de esto. Nepatra es mejor que Patra, así que... Sí, es a todos los aliados. Patra solamente era un aliado, ¿no? Supongamos que sí. Así se hace, polleces. Sus instrucciones han sido certeras. Y has logrado mantener el temple contra un oponente muy duro. Dos oponentes. De hecho... Cuatro oponentes en total. La duda ofende. La duda de que no necesariamente. Sí, ha sido duro. Creo que ninguna de las respuestas que estás dando responde a la pregunta que te ha hecho. De hecho, no te ha hecho ninguna pregunta. Te he dicho que así se hace. No necesariamente el qué. Sí, ha sido duro. Sí, más inuendos. Eso es lo que dijo ella. No hace falta que seas tan humilde. Solo porque soy mayor. Es solamente un año mayor. Tampoco te flipes. Pero recuerda que en el campo de batalla no hay jerarquía. Somos todos iguales, así que no te cortes. Excepto que tú eres el líder. Y excepto que la otra realmente es la líder. Pero sí, no hay jerarquías. Excepto que sí las hay. Venga, avancemos. Permanezcamos. Ojo, avizor. Un poquito de curación. Pero espérate porque la peor parte viene ahora. Esta era la parte sencilla. ¡Uh! Puños de furia. Ah, pero Jack Frost. Ah, los puños de furia son mejores. Los puños de Jack son mejores. Ya lo sabía yo. Pues nada. Pasando. Joder, empiezan a escasear los fragmentos. Joder, tontería. Bragas de comp... Espera un momento. Que no es una armadura, que es el traje. ¿A quién le ha tocado? Será Yukari, ¿verdad? La primera. Obvio. Armadura demasiado sugerente. Parece de la talla de Yukari. Por lo menos estos trajes no los han puesto detrás de DLC. Que me lo esperaba, ¿sabes? Conociendo a Atlas. Ale, ya tenemos la armadura. Y el caso es que además ahora es traje. Por lo menos en el Persona 3 original era una armadura. Si querías ponerte la armadura esta, tenías que sacrificar estadísticas poniéndote una armadura que era malísima. Nada más que para llevar el traje este de... Tontuno. Pero es nuevo, así que hay que ponérselo. Literalmente es el único motivo, no por nada. Pero sí, sí, lo habéis visto también. No, un momento, por favor. Ese es el pasillo. También la puede llevar Misuruyano, pero como ahora son trajes y no son armaduras, cada una tiene que ganar su traje. Se lo dan en un bloque de estos de jefe. También, eventualmente en Tartarus. Es una de esas puertas, pero esta no brilla como las demás. Y también tiene un aire diferente. Eso es porque es más chunga. Esta es la estructura de Elizabeth que él clarificó como no muy diferente de la otra puerta. Debería echarle un ojo. Echamos un vistazo, líder. Y luego... Ves tú, yo te cubro. Muy bien, yo seguiré girando. No, 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 no he dicho eso. Ves tú. Voy. Y por voy quiero decir voy a guardar primero, porque ya digo, la puerta esta es complicadeta. No es una puerta, es un pasillo, pero bueno, es una puerta. ¿Estamos todos bien? Suficiente. Pa' adentro. Pero el pasillete este... Básicamente la dificultad que tiene... Ahora lo vamos a ver. Es que no es un jefe, son varios. Eso es todo. Pero como son jefecillos, pues no es fácil. Y no tenemos en esta ocasión... Oye, ¿no crees que falta algo o qué? Una de las cartas de los arcanos mayores están reaccionando. Un momento, la puerta brilla. ¿Pero por qué de repente has hecho algo, líder? Pues le he tocado a las cosas de tocar. He puesto una carta. ¿Una de las cartas del talón ha reaccionado ante la puerta? Igual la carta es como una llave, igual... ¿Por qué no? Interesante, siendo de esta puerta funciona de forma diferente a las que hemos visto. Hay más jefes. Ah, bueno, sí. Básicamente lo que me van a decir en este tutorial es que en los pisos normales hay puertas aleatorias. En los pisos de jefe, en los pisos de final de bloque, de hecho, hay pasillos. Y los pasillos nunca cambian de posición. O sea, que los pasillos los puedes hacer una vez y no más. Pero la recompensa es mejor. Pero sí, son semi-jefes. No percibo peligro en las inmediaciones. Sin embargo, podría haber un enemigo poderoso más adelante, como pasó con las demás puertas. Si sientes que estás en peligro, sal de ahí rápidamente. Y ahora, en lugar de subir, bajamos. Qué concepto. ¿Cuántas escaleras? Se adentran mucho más en las profundidades de la tártaro en comparación con otras puertas. Es como si nos invitara a adentrarnos. Da un poco de mal rollo. Pero que sí, que sí, que vamos. Pero con cuidadín. Ahora, realmente no hay que explorar. No hay nada explorando. Solo hay jefe. Ya intenté yo explorar. Ahora es mementos. Básicamente, pues sí. ¿Por qué no? Y otra puerta dentro de la primera. Parece un pasillo larguísimo. Nunca había visto esta distribución. Ten cuidado. Lo importante es cómo funciona. Estamos yendo hacia el lado, en lugar de hacia arriba o hacia abajo. Has entrado en las profundidades del pasillo. El pasillo está separado por puertas y es mucho más largo. Ten cuidado, que sí, que ya lo estamos viendo. No te preocupes. Ahí está el primero. Es un enemigo básico, genérico, normal. Pero es mentira. Estamos recuperados. No uso esa autorrecuperación. Yo lo que quería utilizar era... El viento este, sílfide. Y por si acaso quería darte un refresco, pero luego lo tomamos. Percibo una sombra ahí delante. Parece que tendremos que derrotarla para continuar. Parece una sombra demasiado débil para estar dentro de una de estas puertas. Esto no me da mala espina. Prepárate bien antes de luchar contra ella, que sí que tiene un quintal de vida que te mueres. Pero bueno, por lo demás tampoco es para tanto, para tanto. Lo único es... Tómate un par de rapes, Andra Fuca. Que tienes poquita... SP. Es el genérico superior. Es el genérico más genérico. Y por lo tanto es menos genérico. ¿Dónde dejar a estar este enemigo para avanzar? ¿Estás preparado? Que sí. Parece que se pone interesante, vamos. A estos no les afectaba el fuego. Aunque no sé si les seguirá afectando al fuego a su versión superior mega grande. Pero por probar. Pues no. A lo mejor era el hielo. No te concentres. ¿Cómo puedes concentrarte? Que eres un genérico. ¿Sabes qué? No le va a afectar nada. Estoy casi seguro. No me mates. Pero debería estarme cubriendo ahora mismo. Pero como ya no lo he hecho con alguien, no lo voy a hacer con ninguno. ¡Para adentro! Vida tiene un trozo. Vale. Ha llegado el momento. No te afecta nada. Lo sabía. Mi sospecha estaba ahí. Podría intentar hacer macio. A ver si se stunea o congelación. Eso sí que debería afectarle. Toma un macio. Vamos a probar. Si se stunea o verá está bien. Me he ido. Corgado. Ay, qué dolor. Menos mal que ha fallado. No ha sido para tanto. Ahora empecemos a hacer la estrategia que tenemos que haber hecho. Rakunda. Y por Rakunda quiero decir Marincarín. Tu cura. Menos mal que me subí la defensa al principio. Si no, sé que me hubiera quitado más. Es lo que tiene. También puedo reducirle el ataque si veo que merece la pena. Puede que lo haga. Tenía que haberlo hecho cuando se había cargado. Si hubiera sido un poco inteligente. Pero no lo hice. Pues Mejido tal vez. Mejido siempre quita bastante. Eh, no está mal. 193. Au. No toques. ¿Cuál es el plan? Dices. Este es el plan. Cuando tengamos turgias usarlas. Se acabó el plan. Y eso no está. Y se ha congelado. Cojonudo. Ahora, aún así voy a curarme. Perdón. 0,5 segundos. Vale, nada. Nada. No se ha visto. Ya está. Nada. Cúrate primero. Y ahora que está congelado. Le pegamos una colleja. Ataque colleja. La congelación es que está cheta, macho. Y me voy a guardar las turgias para después. Perfecto. Uh. No, espérate. ¿Sabes qué? Estos combates. ¿Pensarías que merece la pena coger la experiencia? Creo que dan muy poca experiencia los cabrones. Cógeme carta de habilidad entonces. Ah, no. Da 1500. Pues retiro lo dicho. Había algún combate que eran como jefes, pero daban muy poca experiencia para fastidiar. Pero no son estos. Estos dan buena experiencia. Podían dar más, pero no. Dan buena experiencia. Nada. La próxima vez cojo experiencia. Sombra batida. Buen trabajo. Soy la única que pensaba que esto iba a ser fácil porque no lo ha sido en absoluto y me ha pillado totalmente desprevenida. Ahora sé que no se puede juzgar un libro por su portada. La próxima vez tendré más cuidado. Parece que nos queda trabajo. Venga, echemos un vistazo. Excepto que Fuka... Fuka en cada combate en los pasillos es como no, sal de ahí, cuidado. Parece que hay un cofre del tesoro más adelante, pero también percibo la presencia de un enemigo. Si estás cansado de luchar, puedes parar y tomarte un descanso para recuperarte. Continuar. Y encima la primera opción es volver a la entrada, no puedes spamear. Todas las veces te dice, cuidado, cuidado, peligro. Que no, que continuamos. Venga. Entiendo, cuenta con mi ayuda. Si la cosa se pone mal, lo dudes en retirarte. Que no, que hay que luchar porque hay recompensas y cosas. Además, mira. Encima quiere que me retire justo antes de los tres cofres. Oh, coño, el sable de hielo. Eso está cheto. Equipatelo de inmediato. ¿Qué arma tan estupenda te importa si la uso? Básicamente, seguramente sea que hace ataques de hielo con los ataques normales. Pero bueno, qué demonios, es nuevo y bueno. Ah, Memorias 2. Vale. Por cierto, estos fragmentos de recuerdos están desordenados. Incluso las sombras tienen atributos especiales. Las más hostiles muestran una gran fuerza, pero somos incapaces de controlarlas. En nuestras instalaciones actuales hemos diseñado... ...la Catedral del Tiempo para preservar estos especímenes únicos. Escusa genérica de... Mira, por eso a lo mejor esta... Existen los pasillos estos. ¿Qué más da? Pero bueno, son como los fragmentos esos de memorias que recuperamos normalmente. Chandal del Gekko-kan. Ahora es cuando... Dime que es para mí. Hemos ganado. Señores, ahora sí que estamos todos con los trajes buenos. No sé, excepto Mitsuru, pero... Pronto. Adelante. Ah, no, espérate. Si aquí hay enemigos normales, es verdad. Mmm, mamá. Siempre voy a empezar con el Aura Silfide, ¿por qué no? Ahora, el Aura Silfide la voy a utilizar hoy. La semana que viene o cuando toque el siguiente bloque de Tartarus se me habrá olvidado, que es una habilidad que puedo utilizar. Así que, celebremoslos por ahora. Aprovechémonos que me acuerdo que es una habilidad que tengo. Luego, en el futuro, nunca me acordaré. Tendré que tratar de ese enemigo para avanzar. ¿Estás preparado? Puede. Y ese ya no parece tan genérico, pero tengo Chandal. Prepárate, que viene. Oye, aquí hay más gente de la que debería haber. Y no vale empezar defendiéndose. Vale, a este le afecta el físico. Porque le acaba de cubrir con el físico. A ti hay que matarte por pesado. Y a ti te afectará la magia, supongo. Tendría sentido. En otras palabras, Mejido. ¿Para qué pensar? No tienen tanta vida este grupo. Mabufu. Alguien va a tener que hacerle físico al de la derecha para quitarle ese escudo. Oye, no vale hacerlo en la boca. Bien, buen esquive. A ver. Te han puesto escudo físico. Pero esto es mágico. ¿Sabes qué? Creo que debería matarte a ti. Porque tú vas a dar escudos al personal. Pongamos esto en pantalla completa. No por nada. Pero puede ser una buena miniatura. No por nada. Ah, tengo el oráculo también. ¿Qué haría el zorro? Esto es solamente un enemigo. Pero es que estoy seguro que te tiene que afectar físico. Deja de pegarte aquí, Hiko. No vuelvas a hacerlo. Me cago en... Debería seguir haciendo Mejido. Mejido está cheto, joder. Pica, un huevo. Aparte... No hay escudo que valga contra un Mejido. Ah, mierda. Soy débil al... Claro, aquí Hiko es débil al hielo. Oye, no penetres tanto. Me acabo de acordar... ¿Te puedo analizar? Pues no le afecta tanto como pensaba. Puños... ¿Cómo chupa? Y el P también. Joder, 35. Vale, pues nada. A ese habrá que adivinar lo que le afecta. Sabemos que hielo no es. Marín Karin. Un asorción de espíritu. No sabía que teníamos eso. Pero es Raccoon. Au. Pues sí que debería curar a Messi. Tres de vida que le queda aquí, Hiko. Y encima estás tuneado. Guau, voy a tener que hacerle el diorama. No hagas lo que ya sabonía que ibas a hacer. Mejido de todas formas no lo reflejan como suponía. Técnicamente no cuenta como magia. Ahora, creo que a ese tío le debe afectar fuego o algo así. Porras. Tengo que matarte a ti. Eres muy pesado. Y ahora... Y ahora nada. Si les derribo con esto, esto tampoco cuenta como ataque físico o mágico. Si se mueren también me sirve. Y aquí, Hiko. Quédate descansando. No nos hagas falta. Sabéis que... Hostia, el dinero también es tentador. No te creas que no. Pero dame la experiencia. Sí, venga. A ver cuánto me dan con la experiencia. A nivel 6. 5600 no está nada mal. No está nada mal. Claro que soy de una persona que no me importa. Pero bueno. Ea. Potenciación de electricidad es bueno. Sobre todo... En lugar de día. Que no sé por qué lo tienes ahí. Sombra batida. Buen trabajo. Pero una de esas sombras tenía un rol específico. Sus acciones estaban perfectamente coordinadas. Sí, era escudo para siempre. Eso es estrategia también. Tienes que hacerla yo. Si tuviera. Pero no tenemos... Makarakar ni Tetakarn. No vale. Los grupos en los que cada miembro puede compensar la habilidad de los demás son los más poderosos. Pero al final hemos ganado. Y todo gracias a nuestro excepcional líder y su chándal. Parece que quieres irte. No. Ah, solo nos falta abrir el cofre del tesoro. Venga, vamos. Ah, ¿no quieres que me vaya? Es que en este bloque solamente hay dos jefes. En algunos creo que hay tres. Sí, mira. En este bloque solamente hay dos jefes. Luego me parece que hay algunos bloques que tienen tres jefes. Y es como, eh, vete, vete. Que no, que no me voy. Quiero el cofre. Este cofre es bueno. Hemos tardado lo nuestro hasta encontrar lo que... Algo que nos resultara familiar después de ese imponente enemigo. No parece peligroso. ¿Puedes abrirlo? El cofre del tesoro no está cerrado. Porque casualmente creo que no tenía suficientes fragmentos. Yo tampoco. Ah, ¿puedes abrirlo sin más? Nos abran las molestias. Esto es sospechoso. Aunque fuera una trampa nos tiraríamos de cabeza. Así que... Pa' dentro. Estamos en un terreno bastante irregular. ¿Sabe una característica especial de este sitio? Mira, no. Es una recompensa y ya está. Acéptalo. No detecto ningún peligro. Puedes mirar lo que hay dentro. Carta de la templanza. Y una cosa rara. La carta del clano mayor de la templanza ahora puede aparecer en la hora de barajar. Y cuando dice ahora quiero decir la siguiente vez que volvamos. Podemos conseguir más cartas y suelen estar chetillas. Templanza. La próxima vez que le haces una actividad diaria. Tu intelecto, coraje y tu encanto aumentará más de lo normal ese día. No super merece la pena. Generalmente las estadísticas no son un gran problema. Pero bueno. Algo es algo. Y al hotel el libro de... ¿Cómo se llame? El número de cartas de los arcanos mayores que se pueden obtener en un día aumenta en uno. Esto sí que es bueno. Cada vez que hacemos un pasillo. Aumento el tamaño de mi... De mi explosión arcana. Ahora en lugar de cinco cartas son seis. Y etcétera, etcétera. Eventualmente puedes hacer un montonaco. Pero bueno. Una carta del tarot. Se parece a las otras que ya tienes, líder. Además, reaccionó a la entrada así que quizá guarden alguna conexión. Es posible que otras puertas se encuentren repartidas por ahí. Que se encuentran repartidas por ahí. Reaccionen también ante la carta. Parece que no hay salida. Quieres dar la vuelta fuera de aquí. Explorar esto no vale para nada. Literalmente no hay nada. Ya lo intenté explorar porque me daban la opción la primera vez que lo hice y no hay nada más. Pues mira. Pensaba que era más largo. Pensaba que eran tres jefes en lugar de dos. Buen trabajo, equipo. Podemos irnos de aquí. Un callejón sin salida. Parece que por ahora no podemos continuar. Pero bueno, hemos avanzado bastante. Buen trabajo. Regresar cuando estéis listos. Tú decides líder. Eso, esto. Eso, esto. Aunque me quedaré dentro de Tartarus para farmear un poquito. Algún enemigo raro, si puede ser. Documento antiguo cuadro. El jefe de investigación ha intentado convencerme. Me ha sorprendido, pues era mi antiguo mentor. Cada vez que recuerdo su tímida sonrisa, mi firmeza flaquea. Ok. Pero sí, creo que es el diario de tu padre, Yukari. Pero bueno, tú a lo tuyo. Desde que te has puesto el traje ese no atiendes a razones. Vámonos de aquí. Y farmearé para conseguir algo de pasta. Sobre todo por la pasta. Y haré fusiones el próximo día. Las fusiones no las vais a perder. No os preocupéis. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. He hecho cosas. Dame recompensas. He atravesado el pasillo. Enhorabuena por cumplir mi solicitud. El pasillo monad que has explorado parece ser algo diferente. Hasta las puertas hay dos jefes en lugar de uno. Y son más chungos. Pero tampoco mucho más. Si bien albergan sombras fuertes, el pasillo parece conducir hacia mayores profundidades, por lo que esconder aún más sombras y mejores cosicas. Pero sí, las recompensas son mucho mejores. Tras derrotar a todas las sombras en el pasillo, tendrás un nuevo arcano mayor. Y a cambio, eso ayudará a tu crecimiento. No te obligaré a llevar a cabo esta tarea, pero espero que continues enfrentándote a estos pasillos siempre que puedas. Pues vamos, contenido nuevo y optativo. Pero bueno. Quienes vivos en la habitación terciopelo, estamos encantados de presenciar tu crecimiento. Eso también me lleva a mí un paso más cerca de cumplir mi verdadero deseo. ¿Cuál es tu deseo? Ah, discúlpame. No pretendía robarte tanto tiempo de chachara. Eso es sospechoso. Pero vale. Llévate esta recompensa. Uh, espada. Ah, sí, para hacer fusiones y tal. Vale, guay. Y... Tengo el documento antiguo. Dame dinero, gracias. Lo necesitaba. Pero dame más. Necesito algo más, más dinero. Pero guardar y dejarlo aquí por hoy. No se ha hecho tan tan largo. Tenía miedo de los pasillos monad y eso. Porque se pueden hacer largos y tal. Guardemos otra vez para celebrarlo. Nada más. Se acabó por hoy. Nos vemos. Mañana. Mañana el live stream también. Venga, se acabó por ahora. Adiós.